Papa-ra-papa-papa-pap-pum-bam-pum-bam Romeo Vicon, confirmen si estoy... en directo Confirme, confirme Tutu-tututututututututututututututut Oye, se... Estamos inventando coraje Romeo, sabías que... Tu tamén podrías terminar el Dota Si Yo creo que juego Dota más loco, no puedo jugar en este ping O sea, no puedo hacer lo que yo quiero Sojojo Quiero jugar al loco Eh, tu sabias que en mis tiempos, jugar TOTA con un pin alto era algo muy, pero muy normal Que eso cuando era cuando el internet de tu vida era de 2GB, 3GB, 5GB Ahora es normal tener 20GB, brother Hola a toda gente Si me oye muy bajito Es que, oigan, sabían que el internet hace, no sé, 50, no, ¿cuándo se hizo el internet? La cosa es que al inicio el internet más rápido era el de la NASA y la NASA solo tenía 1GB Con la B Todo lugar era 1GB Pero bueno, María, ¿qué te cuentas María? Yo Aquí Digo mega ahí, digo que estoy confundiendo Sí, 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 tiene razón Ustedes no han estado en esa época, ¿no? Confirme No son tan viejos, el más viejo aquí es el EMA creo Yo no vivo esa zona Esa Eh, pues 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 se ve que no me has visto María Si he pasado, me he quedado más bien ahí Me quedé ¿cuánto? Una... Una media horita y estoy en tu directo Solo que no me ha saludado Voy como media horita en tu directo Oye Oye Oye, sin querer queriendo Tengo más cosas de lo que pensé Malísimo Malísimo ¿Dónde está Romeo? Romeo, Romeo Romeo, Romeo Tengo que hubiese desconectado Y ya bueno, para empezar Lo que estamos haciendo es... Más bien aún sigo María en tu directo ¿Sabías? Yo sigo por ahí Mira, si quieres un ratito le subo el volumen A ver, aguanta Que le subo el volumen ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mi amigo? ¿Dónde estás? ¡Muy bien! ¿Dónde estás? Uy, uy, uy No, no, aguanta No, 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 no He puesto mi mismo directo Es que estoy... Que estudio, tú sabes ¿Dónde está la María, María Amada? ¿Dónde está la María, María Amada? ¿Dónde está la María, María Amada? Eh... ¿Dónde está la María, hijo? ¿Dónde está todo el mundo? Mira ahí está Mira ahí está ¿Se escuchó? Estoy ahí María Oye María, GG, ¿no? En serio Felicidades, felicidades María Por... ¿Ya tú sabes qué? Ya tú sabes a qué me refiero ¿Dónde están mis niños? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Qué necesitas? ¡Uy, uy! Bájale, bájale, rica Jajajaja Jajaja El primer frente Sí, va El día me voy a quedar esta noche gente Pero no voy a hacer mucho aquí Voy a estar calladito Porque si no luego me cae la chancla Necesito dejar Esto de aquí Confirma esa confirmación Eso se llama Ultra Instinto Cuidado Ah, que Ultra Instinto, brother Eh Cruñal, Micra Mira que juego A mí te mire ¿Cómo me fue en la prueba? Oye ¿Para qué te decirte que me fue más o menos? Fallé en una pregunta En una pregunta De nueve preguntas fallé en una Saqué dieciséis por fallé en esa pregunta Así que me fue más o menos ¿Qué estaba haciendo? Ah, ya Ah, ya Estaba Arreglando mis materiales No, me lo robó Esto lo dejo aquí Y esto sí me lo llevo Me llevo esto Oye Ok, como dije Estoy arreglando La parte del castillito Hasta ahora voy esto Oye, María ¿Tú qué tira? ¿Cuándo empiezas las clases? Porque si no Papu no le gusta Que está mucho tiempo Jugando, eh Que también le gusta estudiosos a esa Papu A ver, Wanda ¿Cómo lo he hecho? Para dentro y luego para afuera Ok No, no, no ¿Qué pasó? Oye, hiciste esa cosa cerca de mí Oye Que le voy a traer cerca Oye, trae cerca de mí Ok Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar ¿Qué es? ¿Qué cosa me la llevo? Ya Vemos qué pasa What happened? What happened, my friend Esta no sé si deja alguna aquí O lo voy a dejar ahí Oye, micro no pasa eso Fue a micro Oye, vaycor Todos nos hacían las preguntas ¿Algún día volverás? Vaycor ¿Qué? ¿Algún día volverás? ¿Al dónde? Al face 44 ¿Cómo es? ¿Qué? No, no te entendí ¿Algún día volverás al face? ¿Al face? Sí Al face Sí ¿Al face? Sí ¿Al face? No we Para eso Me Corta Sí Sí ¿De acuerdo? No tienes pensado Hacer eso Lo includes Voy a ver si queda bonito Si no Lo quito Hoy todita me quieren matar Es que estás jugoso Estás jugoso Es que voy en primer lugar Era por eso Yo me quedo aquí Me gusta Y ahora que A reemplazar todo Si esto lo pongo Ah que esto también lo debo cambiar Lo voy a poner aquí Oye pero Si esto es en primer lugar Ellos no saben que eres tú Uy No Que no sale No lo juega No lo juega Tienen hacks ¿Quién tienen hacks? ¿Romeo? No Si es fácil matarlo Romeo defiéndete Que estoy manseñando Estoy diciendo cosas de tu honor Oye yo no entiendo Yo no entiendo como Romeo puede meter unos 200 con eso Hijo Hijo es un mami brother Me ha asustado Si eso es lo que yo no entiendo Como lo hace Él es el típico amigo que ya controla Hasta el lag Ufff Yo un día mire su transmisión Y no 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 apunta Disparaste afuera Loco Me cayó mal Aquí donde Bueno En cierta forma cuando le bajas la resolución bastante en el juego Te da una renderización Ufff envidiable ¿A qué? Una renderización O sea O sea cuando le bajas la calidad total al juego Te va a una renderización súper súper buena Por el hecho de tener todo desactivado Baja la resolución 3D también Si también también Pero o sea Ya vas O sea El juego te corre mucho más rápido Y Como que Tienes una mayor respuesta Es la textura Pero tienes mayor respuesta Lo que más juega a los 2FPS No Él no juega a los 2FPS Él juega a 30 Pero ya está acostumbrado Tiene Tiene más líneas rojas que kills Es de los míos 40 kills No Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch No, no, ya Crack Estoy escuchando como mis hornos siguen quemando y quemando Oye, nadie tiene carbón de casualidad en su casa que me quiera regalar Creo que sé Tengo que ir a la mina también Ay, que burro El papo también Papo tiene todo, pero a la vez no tiene nada, que a cada rato se lo quiten No, hoy fuimos a buscar grava y arena para hacer el bloque ese blanco Entonces ese día se le hice trabajar ¿Cómo se hace ese bloque blanco? Hay que buscar cuatro de grava, cuatro de arena y otro Cuatro de grava, cuatro de arena y que más? Sí, sí, estoy viendo, estoy viendo Cemento Oye, brother No hay losas de eso, solo son bloques Arena y grava Y yo tengo arena y grava Lo voy a intentar hacerlo Igual tiene tinte blanco o hay hueso, abuelo No, blanco no Blanco Blanco no va para mi castillo de nene oscuro No Oye, juega pública, ya me aburrí de creer ¿Se le baja? Sí, ahí ya se le bajan los FPS, brother Tú lo quieres mandar a las públicas Están todos de mid Eres mal No Oye, ¿qué me traes? Pescado Es un esto Bloque de caracol A ver Caracol Un bloque De caracol De miel De caracol ¿Y esto cómo se hace? No tiene crafteo Ve si jueza nota Que no tiene crafteo Me interesas ¿Qué? Romeo, estás, tú mismo, jugando en la mañana ¿Qué? 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 ¿Tú sabes cómo está el pin jugando en la mañana Simón Ves, ves, ves Ahora ponlo, ponlo, miren, ese es como Goku, que juega, digo, que pelea en gravedad, que entrena en gravedad y cuando ya se pone en gravedad normal, es un hijo de, un hijo de diosito, que se pone mamadísimo, tú, tú ponle una buena PC al Romeo, una buena pantalla y vas a ver como destrozo No, me gano, me gano Si, te gano, te gano Esa es, guapo, muere el cebo Voy a apurarme ya, que me está demorando demasiado A ver, está aquí, está aquí, uy Eso no se, eso no lo diga, pofa Pa, 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 taratara, taratara No, hoy, habla bien No, hoy, habla bien Eso es muy divertido Si, eso es muy divertido Lo que se sabe Esto es muy divertido Yo tengo mago Esa es una plaza He Tiene una plaza Esa es una plaza Esa es una plaza Se ve que necesitan a un NJ Oye, creo que ya decidí cuál es mi skin favorita de todas El Omega Fue la primera skin que quise tener Tu tienes al Omega, Romeo? No, no Tu no lo tienes No, Omega, no, que? No jugaste a la temporada de la Omega, no, no Si, en la tercera temporada comencé a jugar Si hubieras conocido a los veteranos del EMA en esos tiempos, como jugábamos? Éramos muy distintos a lo que iremos ahora A lo que construía el EMA antes y a lo que construía ahora, uff, ha cambiado bastante Fuera de agua Ahora si construía y construía, uff Aunque a veces se descuida la espalda, pero Cuando se pone nervioso, ahí sí Hola Roxana, un saludito Roxana Claro que te puedo saludar, de esa no hay problema Un saludito a Roxana No hablo mucho Roxana, porque acá ya son las, son la una y me quieren tirar la chancla Y no quiero eso, no quiero amanecer la chancla No hay problema, no hay problema, no hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Oye, mi brother, estoy quitando todas las antorchas No Te he quitando todas las antorchas de dentro Ya lo, 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 lo corrigo eso Entonces cambio mi saludito Un saludito a Daniel Hola Daniel Si me oyes con voz de sueño Es que también tengo sueñito No he dormido ayer Bueno no dormí We care Yo ahorita Estoy reconstruyendo mi castillo Que ya he pasado al nivel 2 ¿Sabes cómo se juega a John Wick? ¿Qué? ¿Se viste la película de John Wick? Claro que sí, ¿quién no la avisa? ¿Se viste la casa de El Papa? ¿Qué le están haciendo igual que la casa de El Papa? En serio No te creo Ah claro Con resumen de ese color Ahora todo cobra la sentida Oye se quedó él hasta las 3 de la mañana Allá ya era las 3 Que escuchen como le gritaban Son las 3 de la mañana No pasa eso Uy Ahí está el día debe estar despertando ya Que deben ser como las 6 Ve si fue esa nota En serio Uy Uy Yo Como que no he jugado estos días Y me quedé con el pico de eficiencia El de la fortuna lo tengo ahí En Guardadita Uy Uy Ah sí El lema dijo que tenía libros Pero no sé dónde Uy 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 De vez en cuando subo ahí unos anuncios De los días que juego A ver si Si te gusta el Fortnite A ver si algún día jugamos juntos Un creativo al menos Tengo todo lo desordenado Ahora no me gusta Tengo todo lo desordenado Ahora sí Más o menos ellos Ya está Ya está Se ve diferente Cada vez va cambiando Si, si Si te gusta Y te apetece jugar algún día Fortnite O un Bed Wars Claro En Instagram Si Y si Y si vas ahí Hay otros Ahí tienes una info adicional Que no la puedo decir Por aquí Ah también subí Subo videos graciosos Pero todo está publicado En el Instagram Que está en la descripción Del canal Brother me gusta Como está quedando Ahora sí Parece una Ahora sí Parece una ¿Cómo? Banderas Ah sí Estoy utilizando Los andamios Por eso digo Que estás De los lados Ah que puedo poner A los lados No Solo arriba Es que Es que Es que estas cosas Nunca las he usado Yo se me entero Oye ¿Sabes lo que se me ha antojado? Se me ha antojado Una Un juguito de naranja Que creo que hay en casa ¿A ustedes no? ¿Chicos? Me ignoren ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un jugo de naranja O un jugo de fresa? Naranja No me gusta mucho la fresa Uff Ya Tengo sed Brother Ahora que lo pienso Hoy día no he tomado agua Que mi carganta está seca Quiero tomar agua ¿Ustedes cuántos litros de agua Taban al día? Como Uno ¿Uno? A mí me gusta tomar dos Al menos Que si no luego Miguel No ves que yo grito mucho Que si yo no tomo más ¿What? ¿Por qué este cayó? Ah Que tengo que tener más A ver ¿What? ¿Y este cómo apareció? Oye bro Estoy aprendiendo Unas cosas Con estas Con estos andanios Creo que ya he salido Para tirarme la chancla Para decir Javier A pa eso Que a mí me conocen Más como NJ Pero mi nombre Verdadero es Javier Oye bro Bueno tú me conociste Con el nombre de NJ ¿No? A ti nunca te dije mi nombre Verdadero No Ya después encontré tu padre Creo que yo ¿Quién te envió solito? ¿Tú o yo? Creo que yo ¿No? ¿Quién te envió solito? No fue yo ¿Tú? No todo yo le enviaron A ver esto ya está Vamos al siguiente Uy yo bro Este tengo bastante para cambiar Pero este va a ser El nivel 2 De la construcción ¿Quieres o no? Me estoy relajando Que hoy día estaba muy Pero muy estresado Con eso Lo que tuve Los exámenes Relaja el micrafo A ti Daniel No te relaja el micrafo Confirma A mí sí Y mucho Uy me acabe caer Como que le da Un poco de paz Oye Romeo A ti por qué no te llama La atención Bueno Por qué no te llamó A ver si te llama la atención Por qué no te llamó La atención el micrafo En realidad El chavo no insistió Para jugar No no quería Pero Te insistió Ah Y te arrepientes De tu decisión O sea no Sí 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 me entretengo Porque tengo mi casita O sea Hago todo Tengo filo Por lo Cuando no Cuando pasa algo Me muero tontamente O sea no es así Tonto O sea Eso es lo que amo O sea Y sé que para mí Fue costoso conseguirlo Entonces Como el hecho De los diamantes A mí Yo sí me hubiera tilteado Mira Cuando estuve jugando En el otro cerro Que era Manila Yo me había ido A picar diamantes Y como Ya era muy noche Dije voy a picar Lo más rápido posible Bajé a la mina Con mis 50 diamantes Los únicos diamantes Que tenía Bajé a la mina Corriendo Corriendo De repente Me caigo en lava Y mis 50 diamantes Uff A la lava Y de ahí Me desconecté De frente Jejeje Yo lo comencé A jugar como 5 años En Minecraft Brody Uff Pues tú ya Ya sabrás Todos los trucos Sabías que yo he jugado Casi 3 años Minecraft Pero nunca Lo he llegado A completar O sea Nunca he ido Al máximo Que he llegado Es al Nether Pero Había más Nunca he ido A matar al dragón Nada de eso Oye Me están gustando Los andamios Yo los estoy agarrando En la onda Oye 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 Ahí te voy a hacer Una prevista De cómo estar Viendo a mi casita Quiero verla Por fuera Así que Nos lo pasamos juntos Dale Dale Pero Yo le prometí Estos manos Para que Se puede decir Que esta es nuestra Primera serie Con mis amigos juntos Que acá estamos El de Manuel Que estamos con el Vigor Que estamos con el Romeo Con todos ellos Vamos a intentar Quiero que mi primera vez Sea con ellos Se puede decir Al Romeo Lo conozco ya Casi dos años No ¿Qué hablo? Año y medio Año y medio Confío en el Romeo O te conozco más años Yo te conozco un año y medio Cierto No ¿Qué será? Sí Casi dos años Casi dos años Sí Porque tú Tú entraste al grupo En el 2019 ¿Qué habla Jove no? Aparecí en este año Aparecí Sí Sí Brother En 2019 Tú aparecés con nosotros Estás 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 Con Sí Confirma Vigor Por julio Junio Aparecí loco No hermano Nosotros ya te conocemos Un buen tiempo Sí Hasta Nos hemos Feliz Nos hemos Dicho Feliz Navidad ¿Qué es loco? Uy ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí Sí Confirma Confirma Vigor Vigor Confirma Confirma Vigor Que él Él y él Estamos conociendo Más de dos años No Un año y medio Un año y medio Un año y medio Sí Sí Un año Un año Sabes que no miente Facebook no miente Anda mira si quieres Anda mira Aunque yo te Nos agregamos después De un buen tiempo Estuvimos un buen tiempo En Animate Y bueno Voy a ir a ver Cómo se ve por fuera Que quiero verla Que quiero ver Mi casita Pam Pam Param Esto es El pan El pan que está haciendo El baker Que tierra Y lo está haciendo De De tierra A ver Vamos Le bajé los chunks Porque Los men Están haciendo Uy 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 Me gusta Me gusta Cómo está quedando Esa zona No Como que Como que Lo de arriba Quiero cambiar Lo que sea De otro color Tendría que ver Por dentro Si se ve bien Por dentro No se ve nada mal Claro Claro Todo esto Es una supervivencia Claro que Yo soy Yo soy El nov Del grupo El El Ema Que es uno Con los que estamos jugando El si sabe hacer Eh Cómo se dice Mecanismos Y ya pues Él Él se hace mecanismo No sé De El Mecanismo De Mecanismo De Experiencia Todo eso Yo no sé De eso Hasta el momento Yo todo lo he hecho En En supervivencia Pero Y es tan difícil Le ponemos acá Está en dificultad Difícil Oye como que Me acabé Los andamios Que tira Salgan de aquí Salgan de aquí Andamios Ya está Ya está Ya estamos Otra vez con Andamios A mis amigos Tampoco No le gusta Jugar en Creativa Que Él Dice No Así no Vale Tengo que Pasarla Con Puño Y sudor A cuestión De golpes Uy ¿Qué acabo de hacer? Todo va Aquí Arriba No Bien De acá Jugar Romeo Ya se fue el Vector Sí Está aquí Está bien Vector ¿Se ha ido Brother? No Está aquí No Se ha ido Está aquí Estoy bien Se está Dormiendo Brother Sí Lo Lo Oye Vector Tú Aquí Duermes Porfugo ¿Qué? Aquí Duermes Uy Esta hora A esta hora Tú duermes ¿Lol? Oye 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 Vector Pero visita un ratito A mi canal Y ver Si de cocería Mi logos Ha cambiado Que lo veo Mi lobo, mi lobita Lo veo translucido De color blanco intenso Oh, es que yo estoy alucinando Oh, es que ha pasado algo De la equina izquierda Eh, no, donde el perfil No, no Yo le voy a tomar una foto, brother Cosas que pasan en la noche Bueno, bueno, bueno Contemos una historia Ya te conté lo de las tres cerditos Romeo Romeo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahorita, brother? Eh, jugando a Dota ¿Dota? Simón Oye, ¿y tu hermano qué tiro? ¿Sigue jugando? Eh Oiga, de repente O sea Cuando tiene tiempo Porque trabaja Él es padre también Oye, en serio Uy, o sea Todo ese mal Uy, uy Casi me caigo Casi me caigo Voy a ponerme aquí arriba ya Para hacerlo más rápido Solo se trabaja Tu, 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 tu A ver, a ver Quiero o no Yo, como te comento Voy jugando ya un buen tiempito Pero nunca he pasado el dragón Ni el nether completo Pero de que he construido Eso sí Que me metí a la mina Algo así Recién Este año aprendí a Fermiar rápidamente los diamantes Que, que, que Desde que me enteré Que aparecen en la En la capa 11 Como que Voy encontrándolo Más seguida Antes no sabía Antes me iba A la capa 40 Y ahí iba como un loquito ¿Dónde? ¿Dónde hay diamantes? Venga a mí Ok, tú tampoco Lo sabías, Romeo No ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Emma, seguro No, muerto, muerto Por mongolo Muerto, muerto, muerto Oye, brodense Yo pensaba que tú eras de Perú Me había confundido Entonces con quién me confunde Algo del grupo Es de Perú No me acuerdo quién No, porque yo recién aparecí En junio, en julio No, no, no Que sí, que sí Que tú estuviste con nosotros Ya un buen tiempo ¿Qué le vamos a preguntar el lema? Vas a ver Ah, ya portamos A ver, ¿qué quieres apostar? No sé Tú me debes una skin Ahorita que me acordes Sí, sí Y yo lo tengo bien presente Pero ni siquiera Llego a los 800 pavos No sé, salado Te voy a denunciar ahora Apostemos Yo quiero ser Siempre el mejor Oye, Frankie Franklin Muchas gracias Por ese like, brother Ya viene No, no, no Jeje No sé 10 10 diamantes Ni pa' ti ni pa' mí Diamante, dale Oye, Frankie Bienvenido, brother Oye Sabes Me suena mucho Tu nombre, Frankie De casualidad Ya nos hemos visto antes Confirma Oye, gente Muchas gracias En serio Se lo agradece un montón Bien, chicos Si desean ver más capítulos de esto Ahorita no estoy hablando mucho Pero Ah, tengo otros videitos ahí Subidos en el canal Donde Hacemos cosas graciosas Si desean Pueden ir a verlo Que esto es como una miniserie Brother Me está gustando mucho Como está quedando Ya no está tan Tan seco como antes Pero eso De la parte de arriba Creo que lo voy a dejar así O sea, termino esto Y esto sí lo voy a dejar así Que se ve chulo O en vez de eso Lo voy a hacer con esto Miren Con esto lo voy a hacer A ver, a ver Aguanta, aguanta Lo voy a hacer Con esto Ahí está, piedra Piedra lisa Nadie pasó por mi directo Oye, tú me dices No, es broma Es broma No, no estoy en directo Dime Uy, uy, uy Qué me asustó Ahora, muchas gracias, Romeo Romeo, Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo Ay, que ya Con tantas cosas Yo voy a romper mi pico, brother Qué suat Soy tan buen amigo Que hasta con lag veo tu directo No sé cómo tú lo haces, brother Oye, manito Ya es un don, creo Muchas gracias Es un don O una maldición Una maldición que lo transformé en don Sí, es cierto Quiero sonar en serio Cuando tú tengas una buena PC Uff Lo que vas a poder hacer Mongral me dice Soy el mongral de juego Aguanta, aguanta, aguanta Con quién empezaste a... Con quién te empezaste a hablarte primero, Romeo O sea, yo soy amigo desde Papu El man sí lo conozco en persona Papu, rey Ajá, el man un día me invitó a su creativo Y estaba el chamo Estaba Gatsby Y no me acuerdo quién más Ajá, eso es diferente Pues no, yo pensaba que... Y de ahí... De ahí el chamo... Ya, pues tú vienes... El chamo fue el que me trajo Tú vienes recomendado, pues Recomendado y súper recomendado Por el Papu El más rey O sea, es que también fue bonito Porque, o sea... No era tan buena como ahorita O sea, yo jugué con ellos Pero era como que sufriendo Yo le vi al chamo Y para mí el chamo jugaba bien Después jugaba más ido con ellos Subí un poco más el nivel Luego te conocí a ti Subí un poco más el nivel Hasta que conocí a Janko Luego a Baker Y después a... A Blake De aquí el... El más traigardito Es el... Uy Es que soy Es que soy Es el... El Blake El Blake Oye, oye Frankil 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 Ahora Frankil Sorry si no... No pronuncio bien Lo siento Que a veces se me lengua la... Se me lengua la traba No, hermano Voy a tener que romper esto Oye, después de hacer esta remodelación Me va a parecer una de bichos Que no estoy poniendo artorchas Le voy a tener una pereza para subir Uy No, ya estoy mal ¿Y cómo si lo conociste a Papu Brother? ¿Cómo lo soportaste también? O sea, desde el... Yo lo conozco hace como cuatro años Cinco ¿Cuatro años? ¿De qué lo conoces al Papu Brother? Desde pequeño Ah, o sea, solo jugando lo conoces No, en persona fue Sí, pero... Fue porque... Fue porque... Era amiga de mi mami, entonces A veces iba a la casa Era... El... Él era amigo de mami De mi mami, sí De mi mamá Ah O sea, ¿y cuántos años tiene tu mamá? También tiene la... ¿Papu es viejo? ¿Papu es joven? No, tiene 27, por ahí Tu mamá tiene 27 No, ¿por qué tiene...? ¿De qué te hablamos? No entendí Me estás variando Dime las cosas como son Yo dije... A ver, yo dije Tú dijiste Que mi mamá es amiga de la mamá del Papu Ah, yo escuché que tu mamá era amiga del Papu Ah, son amigues, amigues entre la mamá del Papu y tu mamá Ahí te entendí Ahora sí, cambia la cosa, pues De ley, se tenía que volver amigo, ¿por qué? Mandei lo conocí, lo hicimos pana Fue a play con él Todo chulo Hasta ese fatídico día Acá hago una falla en la Matrix Aquí Sabes que tengo un amigo que estuvo en el top 3 del Ecuador En la plataforma del Fortnite No, no sabía ¿Cómo la hace? Y vive una cuadra en mi casa ¿Qué tira? A mí me sorprende a esa clase de gente Esos pros Del Fortnite Es el único que no le pudo ganar Juega mejor Juega el doble que Blake Se llama Germán O sea, ya no está porque dejó de jugar Por lo que tuvo que trabajar ya Se llama Germán R No sé cosa Era 58, güey Quieres uno, algún día nosotros también vamos a trabajar Aunque estemos ociosos Yo Se puede decir que desde chiquito Empecé a trabajar con mis padres A ayudarlos en lo que sea Que En cierta forma Era 50% obligado Y 50% de parte mía Después de todo A mí me enseñaron que Si tú quieres lograr la vida Tienes que lograrlo con el sudor de tu frente Tú, chamo ¿Has trabajado en algo ya? No, la verdad, nunca ¿Nunca, nunca, nunca? No Tus manos entonces deben estar Como de princesa O sea, no, no Hay mal pedo O sea, que Que, o sea Siguen siendo ¿Cómo decirlo? Bonitas No entendí Repite, no A ver Cuando tú empieces a trabajar Tus manos Se van moldeando A las necesidades Que tú tienes Ah Por ejemplo Eso no O sea, no O sea, no Tampoco es que no hago nada O sea, a veces Voy a la casa de mis tíos Y limpio algo Porque necesitan algo Limpio mi casa O sea A la casa de mis tíos No es que no hago nada Ah, pues entonces Ayudas al menos en algo Tú cocinas A veces Cuando toque Yo no sé cocinar A lo mucho te hago No sé Pollo frito Pollo frito Arroz frito Digo Arroz frito Arroz 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 normal Agua Agua Te hago la agua Agua hervida más rica del mundo No Este 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 Después ¿Qué más? Eso no me va a crear Una vez aprendí a ser seco Pero Tengo que tener la lista Tengo que tener la lista De la mano Si no No me acuerdo Como se hace Yo sí pues Esa es mi vida Pero De trabajar Sí sé un poquito Tampoco sé mucho Que Me han dado Cosas sencillas Pero Te conté que Yo me lastimé la espalda De pequeño No, no ¿De qué? Yo de pequeño Me lastimé la espalda Me la doble Bueno No, solo contaste Lo de la lengua ¿Qué? Lo que te pasó en la lengua Que tomaste agua Ah Ya pues mira Yo Jugaba cada rato Fútbol Y no es que Cuando Hacemos un gol Celebramos Ya pues La cosa es Metemos un gol El gol de oro Que nosotros Estamos ganando Y estamos apostando Y entonces Mi amigo Un niñito En ese tiempo Éramos niños Bueno No No No, no Yo 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 Éramos Yo Y mi amigo Éramos Niños Niños Habrá tenido No sé 12 Y yo 13 Creo Y ya Y ya De repente Metemos el gol Y queremos celebrarlo Y él se acerca a mí corriendo Y yo lo cargo Como era más chiquito que yo No era tan robustito Tampoco Era bien flaquito Bien flaquito Y entonces Yo hice un mal movimiento Y me doblé la espalda Maldito O sea Al momento que lo cargué Ahí me quedé No sé No me podía mover Me fui O sea Le dije Te dislocaste la espalda Sí, sí Me fui Ajá Me fui a mi casa Pero o sea No podía levantarme Estaba como Cuando te Te encorvas Ahí Te quedas Y así me quedé No me podía mover Solo podía mover mis piernas Entonces dije Chicos Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Así le decía Chicos No, no, no No puedo jugar Me tengo que ir Me tengo que ir Y me fui Caminando poco a poco Porque me dolía Cada paso que daba Me dolía Y entonces Una vez llego Le digo A mi mamá Y como yo Cada rato la molesto A mi mamá Con cosas así A mi mamá A que Hoy día Me pasó tal cosa Y en verdad No me pasó nada Ya pues ese día No, me morí Ese día Yo Ay, ay, ay Espera Ey, ey Hoppo 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 Que estoy Que estoy Que estoy Indirecto Cuidado 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 Ok, perfecto Estoy cuidando Estoy contando mi historia De como me desloqueé La espalda Ok, ¿en qué estás En el director Que estás Ah, en En Facebook Estoy streameando Micro Ah, ok Ok Oye, Hoppo Dígame, cuénteme Vas a entrar Al Minecraft Sí Ahorita Quería Iba a entrar un rato ¿Qué pasó? ¿Pudieron lo de los mods? Eh, no No pudimos Eh, es cuestión De compatibilidad Ya luego También no me va a ayudar Dice Pero por el momento No, estoy ocupado Ay, ¿qué estoy haciendo? Y ya pues Te doy cuenta Digo Romeo Entonces yo Yo entré a mi casa Encorvado Eh, hola ¿Me das un saludo? Amigo mío Te envío Un saludito Un gran saludito Para Maxi Olí Olí Olí, 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 olí Oye, gracias por estar aquí Muchas gracias Ya pues Comenta con todo Romeo Entonces Llegué a mi casa Encorvado Abrí la puerta Porque nosotros Estamos en un tercer piso Abrí mi puerta Y dije Mamá, mamá Ayúdame, ayúdame Puedes hacerme sentar Por favor Pero o sea Al principio Me dijo Estoy ocupado No me volete Como la mamá Diciendo Ah, tú me estás No, tú me estás mintiendo Y luego cuando vio mi cara Cuando vio mi cara Me dijo ¿Qué te pasó, hijo? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? En una me Fue corriendo a mí Y me dijo Sientas, te sientes Entonces En lo que me senté Solo por ella Pude Pude sentarme, brother Una vez me senté Mi espalda pudo Al menos descansar Porque me estaba Del no Feo, feo Y después le comenté Mamá, mamá No puedo mover Mi espalda Y mi mamá Mi mamá Me preguntó Oye, ¿cómo que no puedes mover Tu espalda? Tú me estás bromeando No hables de esas cosas Porque eso Esto sí es malo Entonces Yo le digo a mi mamá No mamá En serio No puedo mover mi espalda Y mi mamá Me dice A ver, levántate Que me levanto Y ella intenta Enderezarme Y ve que Y ve que mi espalda Está bien dura Y ahí dijo Acá tenemos Y ahí mi mamá Dijo Ay, mi hijito Mi hijito Entonces Se puso triste Y dijo Empezó manos a la hora Que bien sacó La cartera Sacó su DNI Sacó mi DNI Y volando Nos fuimos al hospital Y en eso Estuve esperando Como media hora Que me atendiera Y una vez me atienden El doctor me dice Joven Lo que usted ha hecho No es grave Solo se ha O sea Y lo cago un disco No, me dice Que has hecho Por un mal movimiento Y tu columna Ha sufrido un percance Pero o sea No No vas a sufrir Nada grave Nada grave Algo que se puede solucionar En el momento Me dijo Ok Lo que vamos a hacer ahora Oye Maxi Muchas gracias Encero Bienvenido a la familia Maxi Bienvenido Ahí te montó Y te vio a la espalda Y No Me dijo Ya mira Lo que vas a hacer ahorita Vas a respirar hondo Y luego vas a exhalar Me dijo Exhala hondo Porque quizás te duela Ya Y ponte que Me toca la espalda Pero En un son de Querer arreglarla Y Y que me duele horrible Que no me la puedo doblar Dice Ok Ya Esto Parece que Que estaba más 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 frágil De lo que pensé Y luego me dice Ya Ahora ya no vas a estar parado Te vas a echar en la cama O aquí abajo Y vas a respirar hondo Y al rato Una vez yo respiro Me dice No te hicieron morder No te hicieron morder Una almohada No Una sábana Un palito Algo No Entonces Entonces El señor me dice Eh Vuelve a respirar una vez más Y en eso Que respiro Sin previo aviso Con sus propias manos Fua Con todo empuja A mi espalda Y quizá era un Conejazo Brother Que sonaba Crac Así Crac Seguido Crac Crac Y yo me quedé Como que Qué rayos Acaba de pasar Es que el doctor No solo puso Su mano O sea También puso Un pie En mi espalda Que casi Te rompió Y si Dios mío Si Que era Quiero práctico Alguna cosa Porque si Si he visto Los quiero prácticos Los Lo suenan en la cama Y Están que los parten Y suena como Ese papel burbuja No no Pero la cosa era Que O sea Yo lo necesitaba Porque me había Me había deslocado La espalda Y Era un doctor No era un Quiero práctico Era un doctor Esos generales Pero Hizo bien su trabajo Hizo bien su trabajo Entonces Ahora me dijo A ver hijo Levántate Que me levanto Y todavía Ya podía mover mi espalda Pero Que me dolía Aún me sigue doliendo Y luego me dijo Eso es debido a Como se dice A que estuviste Mucho tiempo En esa posición Y Me dice Ok Tómate estas pastillas A ver Que como vas Te vamos a hacer un seguimiento Y luego vas a hacer rehabilitación Ya pues Que Hago todo eso Hago la rehabilitación Y En mi casa Yo trabajo De vez en cuando Cargando cosas Fardos No sé si saben Que es eso Es una Es una bolsa Hecha de Raffia Que Raffia Es hecha de plástico Es como una cuerda Hecha de plástico A eso se le dice Raffia Entonces Hacemos Como unos Fardos Donde en los Fardos Guardamos Bastantes Cajas de zapatos Y en eso Nosotros Los hijos Ayudamos a cargar Esos fardos Hola Hola Wimbrother Bienvenido Entonces Nosotros Ayudamos a cargar Esos fardos Y yo Tenía que ayudar Si o si Y con lo de la espalda Hubo un tiempo Donde me costó Y ahora En ese tiempo Cuando cargaba algo Me dolía la espalda Me dolía feo La espalda Claro Tiene que haber quedado sentido Si 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 Y ahora Ahora cuando cargo Cosas pesadas Que me dolió la espalda Osea Aguanto un rato Pero No ha pasado de todo Pero luego 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 ya no puedo cargar nada Que tengo que estar Quieto Probamos bastante rato Muchas gracias Y entonces Si Esa es mi historia A mi me han pasado Bastantes cosas Cuando yo era chiquito Yo tenía una bici Mi primera bici Fue Una de esas Que tenían Esos Esos dos ¿Cómo se dice? Esas dos rueditas Que te ayudaban Las ruedas de práctica Ajá Que a mi me las pusieron Y yo Yo veía a mis hermanos Cuando salían a A pasear con las bicicletas Y el primer día Que me compraron la bicicleta Con todo y ruedita El primer día Que empecé a A ¿Cómo se dice? A andar A andar en bicicletas Sin rueditas O sea No las necesitaba Que una vez Empecé a correr No Sentía como que Las rueditas No estaban tocando El suelo Entonces Miro para abajo Miro para abajo Diciendo A ver Voy a ver Si las rueditas Estaban tocando El suelo Y entonces No No estaban tocando El suelo Dije Ah Me las voy a quitar Ok No las estoy utilizando Y en eso Que miro abajo Me volteó Me doy una vuelta En el aire Con mi bicicleta Y me rompo todo Broder Que me raspo La rodilla El codo de adelante Con No sé si han visto Alguna vez Las pistas Cuando tienen grumos Y son Bien Bien Afilados Oye Pero yo Yo aún no he puesto mods Bueno En este En este Servidor Solo tenemos Un mod Que es el del map Que lo demás No funga Pero que bueno Hoy por fin Aprendí Aprendí Y así pues Oye A mi también Me robaron Una bicicleta Te cuento Yo estaba Estaba con mi bici La misma bici Que me habían regalado No sé Cuatro años después Estoy manejando Y ya pasa un niño Diciéndome Oye Tengo que ir a dejar Cosas a mi hermano Y What Oye Me habías asustado Broder Que cosa es eso Ya pues La cosa que Me dice Oye Me prestarías tu bicicleta Para ir a recoger A mi hermano Un toque Y regreso Y te lo devuelvo A cambio Te voy a dar Cinco soles Y en ese tiempo Para mi Cinco soles Era como Mucha plata Mucha plata Ya 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 No pasa nada Yo te empresto Lo que tú quieras Y en eso Yo le doy la bici Y me dice Ok Tú espera aquí Y yo Y yo te voy a traer Tu bicicleta Que espero Como No sé Dos horas Y nunca llegó Y nunca llegó Entonces Entonces Yo me voy Ese mismo día También me había sacado El ancho Y me había raspado La Otra vez El codo Pero esta vez Estaba sangrando Bastante Mi codo Y ya pues Entonces me fui A mi casa Llorando Para contarle a mi mamá Mamá No vas a creer Lo que acaba de pasar Me acaban de estimar Por cinco soles La bicicleta Ay brother Y mi mamá Me dijo ¿Cómo? ¿A quién le has dado? Y ya pues De ahí Ya no Ya no tuve bicicleta ¿Qué dijo? Ah La próxima Tú te lo compras Después tuve patines Luego Skater Después ¿Qué más? Eso sí Lo voy a cambiar Por esta de acá La pide la lisa Creo que ya Todo está Correcto Vamos a verlo Desde afuera Sí ¿A ti no te pasó Algo así Romeo? Confirma Eh No la verdad Loco Nunca te pasó nada Yo Yo era Un chiquillo Bien Bien Yo soy inquieto Ya me conocen Ustedes ¿Para qué decírselos? Ustedes saben Que soy inquieto Bien chicos Les presento Este es Ambrosio Y esta es mi querida Yep Ay Mira mi Yep Y mi Ambrosio A él todavía le falta nombre Pero estoy pensando Ponerle Hércules No María No María No 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 Ahí me quedo hasta el amanecer Que estoy esperando A mi reina A ver aguanto Oye Oye Creo que voy a ir un rato afuera A tomar un poquito de agua Que me Que me está La garganta me lo está pidiendo Que quiere agua Un momento Un momento De un minuto Por favor Que me voy a tomar Un poquito de agua Ya vengo Ya vengo Ya vengo El hechicero Ay no Son todos los zombies Que vienen de arriba Y ya vengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las bengalas que te saltan en Navidad ¡Bengalas! Los juegos pirotécnicos Ajá, que te sale como lucecitas Sí, ¿no? Lucecitas, que salen lucecitas Juegos pirotécnicos Ya, pues, la cosa... Oye, Maxi, en serio, en eso sí no sabía, ¿eh? Yo... Yo me quedo, máximo hasta las 12 12 pm Bueno, conmigo hasta mañana De ahí me voy a dormir Pero hoy día... Hoy día no, hoy día me quedo hasta la meneza Bye, bye Ya, ya... Cuidate, Hopo Ya, pues, resulta, Romeo, que... Que ese día El día de Navidad Todos nuestros padres Estaban... Ponte... Estaban celebrando en casa Con mis hermanos y todo eso Y yo salí un rato A jugar con mis amigos A los juegos pirotécnicos Y no sé si tú has visto un video Donde hay chicos Que con esas bengalas Que juegan como a la metralleta Ahora sí Ya Ya, pues Resulta que... Estamos jugando con mis amigos Y en una de esas Esa bengalita Le cae al ojo de uno de mis amigos En la otra No, pero, o sea Le cayó en todo el ojo Y nosotros preocupados Que mi amigo se fue llorando Y al minuto Revisó Oigan, oigan Quiero jugar otra vez Locote Es que esas cosas Esas cosas sí De doler Es como si fuera A fuego Voy a tener que cambiar Eso de arriba Necesito Esta ¿Cómo se llama? Esta roca cocinada Ahorita esto necesito ¿Qué se puede hacer con esto? A ver Meh Sí, sí, meh Solo se puede hacer los Increíble Increíble Ya miren Para los que me están viendo Les explico Esta Esta es la sala de los hechizos Una vez esté completada La sala de los hechizos Aquí arriba Habrá como lo de ahí Pero aquí Aquí Habrá como que Una Cúpula Medi extraña Subiéndose para arriba Y de ahí Se Aquí Se desprenderá Otro bloque Más a la izquierda Y acá otro bloque Más a la derecha Oye Manito Bienvenido de vuelta Bienvenido de vuelta Manito Bienvenido Bienvenido Y así pues Eso es lo que estoy pensando Más bien estoy pensando En hacer más Más ventanas Que se Que quedan bonitas Las ventanas Aquí Que aquí arriba Creo que voy a hacer Las ventanas A ver Déjame ver Cómo Cómo quedarían Se queda bonito Lo dejo A ver Romeo Tú debes Tener al menos Una anécdota Brother Casi yo no tengo muchos Porque sea Uy Casi te lo maté Cuéntate Esa única anécdota Que tiene Bueno Creo que Más a tener En el colegio A ver Una anécdota Del colegio Déjame recordar Ah ya La que Cuando era Estaba en kinder A la profesora No le gustaba Que pongamos Nuestros nombres Al inicio Dicían Pongan sus nombres Al final Ese era Cuando era Kinder Cuando habré tenido No sé Seis años Creo Yo me acuerdo Porque hay ciertas Cosas de mis niños Que no me No me las olvidó Hasta ahora Ya pues Y resulta Que ese día En donde Estamos haciendo El examen A mí Y a mi compañera Nos olvidamos Poner nombre En eso Yo voy a poner Mi nombre Y ella también Va a poner Su nombre Y nos Confundimos Nos confundimos De examen Y ella era La alumna Aplicada Del salón Entonces Al día siguiente Le ponen Cero a ella Y a mí Me ponen Veinte Y yo dije Aprovecha el bujo Aprovecha el bujo Luego me doy cuenta Que esto no es mi letra Y la miss También se da cuenta Que esa no es mi letra Y me llama Y me pregunta Oye Este es tu examen Y yo que le respondo No O mí Ese no es mi examen Pa' qué le voy a mentir Y ¿Usted de dónde Ha sacado Este examen? No sé Y luego Busca entre Entre los exámenes Que habían enviado Y ya pues Era mi compañera La aplicada Que se había sacado Mala nota Y la profesora me dijo Ay con razón Ya me parecía raro Ay brother Ay brother Ya estoy contando Mi vida aquí A ver aguanta Eh Manda usted Manda usted ¿Qué pasó? Esto no sé Si dejarlo así Creo que lo voy a dejar así Si, si, si Creo que lo voy a dejar así A ver qué tal se ve Qué tal se ve Por afuera Chuchua 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 No queda mal Pero tampoco queda tan bien No lo sé Rick Me parece falso Seguirá sacar uno más aquí A ver Vamos a ver Vamos a ver Qué pedo O si no O si no Para que se quede mejor Le voy a poner acá Un bordecillo Ay con razón Acá había una falla En la matrix ¿Qué estoy haciendo? Queremos picar Con un H Hay otra cosa Ay mira Mira Acá hay más Acá hay más Acá hay más Manito Acá hay más Y bueno Qué va a ser Vamos a ponerle aquí Una esquinita Un bordecillo A ver si se puede A ver si se puede Ah mira tú Esto lo vamos a dejar así Lo dejamos así Y esto así Y acá le ponemos O bien O lo dejamos así A ver qué quiero Qué tal se ve Se ve mucho mejor Le da más Más profundidad Le da O bien lo dejamos así O bien 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 Hacemos así O bien Hacemos así No Hacemos así Uy Qué tiro Ahí está Hacemos así Y acá En la esquinita Lo cambiamos Por este material Que es de otro color Así lo ponemos Miren Si queda bonito Lo dejo así A ver Así va a tener Como un poco más De contraste A ver 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 No me gusta Es cuestión de probar Acertar Y volver a probar No me gusta No me gusta ¿Para qué le voy a mentir? No me gusta Dale No te preocupes Yo como comentaba Yo no estoy hablando Tan fuerte Porque Luego si no Viene la chancla Y ponte que Me van a Me van a cortar Todo el internet Ya estoy acá Intentando hacer Combinaciones extrañas A brogar A ver No Esto lo voy a dejar así A ver Que tira Lo dejo así Que por lo visto No 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 queda bien No queda bien Uy 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 Así es Lo que iba a hacer Hoy día Iba a hacer Un poquito De decoración A ver Que tira Empiezo a probar Materiales Materiales Hasta que Bonito Que si se dieron cuenta Había una lámina De piedra Con base Que Esto no tiene Nada que ver Con esto Pero igual Es que Yo quiero Deber a mis amigos En serio Pero si no se las Quiero Nos vemos Estoy Me estoy Dormiendo Dale Dale manito Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Manito Por estar aquí Presente Oye Oye Antes Antes que te vayas Si te gusto El directo Y quieres ver Algo Más gracioso De vez en cuando Yo hago unos Mini cortitos Y si te vas A mi instagram Que esta En la descripción Del canal Va a haber Unos cortitos Bacanes En instagram Estas son Los ultimos Que he subido Que es la historia Es la historia De mi pollito Ambrosio Que si lo ves Te va a gustar Yo te apuesto Que te va a gustar Este pollito Ambrosio Tiene una larga Historia Que esta tambien Su fake Confirma Romeo Confirma Y si A ti te gusto Si no Te gusto O no Cual es tu feedback No Dime dime Cual es tu feedback No se dice Es un secreto Del 1 al 10 Cuanto le pones A mis videitos Esos Cortitos Un Menos Menos 10 Oye Maxi Eso Eso sobre los amigos No sabría decir Este manito Creo que Para que se cancele Es que No te hayan aceptado Eso es lo único Que creo Después O no No le veo Otra Otra razón Por el cual Se bloquearía La amistad Pero bueno Pero bueno Oye en serio Estoy aca media hora Intentando Colocar Algo que se vea bonito Y no 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 llega a gustarme El material Que no encuentre El material Exacto Para esto Oye Le doy un poquito Más profundo De asi A ver Es cuestión De estar probando Gente ¿Cómo te llamas En Instagram? Uy 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 A ver Déjame Déjame ver eso Que yo cada rata Me olvido de esas cosas En Instagram Me encuentran como Nij Todo junto 52 17 4 Pero Como les digo En la descripción Del video Está Está el link Directo A mi Instagram Directito Directito A mi Instagram Gabriel Buenas noches Buenas noches Gabriel Bienvenido Bienvenido Marita Oye No 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 terminó De ver Esto lo voy a quitar Lo siento Baker Pero Esto lo voy a tener Que aplanar A brother Que si no No puedo ver Mi casa En todo su esplendor Me gusta Me gusta Como queda Asi Creo que lo voy a poner Asi Gente Le damos Ese toque De profundidad Que estaba buscando Pero esto lo voy a poner Taque Asi Para que No Taque Asi Ahi ta Ahi ta Ahi ta Ahi ta Por fin Encontré El material Preciso Bueno El material No La posición Precisa Para que Este va aca Eh Panda Aguanta 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 Yo te conozco Brode Porque te digo Que no Panda Yo te conozco Panda Te conozco Por lo directo De Michelle Cuales son Tus números Eh Números De De Instagram Te refieres 52 17 4 Ahora te lo pongo Por aquí Un ratito A ver Mira tu Acá ta Así estoy Eh Chicos Para los que Están interesados En 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 Instagram Subí unos Unos cortitos divertidos de la historia de mi Ambrosio Si le Si le Si le gustan unos cortitos bonitos Pásense por el ministro Que no cobro Así si me gusta gente Me gusta más Está quedando chula chula Solo le faltaría retoques Retoques le faltaría Tengo que acabar esta piedra Que tengo aquí Esta piedra de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta piedra quiero cavarla Que tengo que ver Cómo la voy a decorar Vamos a ver si acá queda bonita Si Panda Yo te conozco Yo te conozco brother No sé ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? A ver Creo que Casi Casi Tres meses Que sé de quién eres Que cada rato Le escuchaba decir a Jairo A la Michela A la María Panda Mayor Panda Mayor Panda Mayor Que tu nombre se me quedó impregnado Hermano Hay que decirlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que yo no tengo ya A ver Viene de mi parte Viene de mi parte Ay, mi brother María Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Oye María ¿Y usted? ¿A qué hora va a ir a dormir? Me dice a mí ¿A qué hora vas a ir a dormir? Y luego viene aquí Y luego yo voy a su canal A ver qué tiros Que está haciendo Y ella sigue grabando Ella sigue grabando Que ella Ya consiguió su link Bacán, bacán Está bacán Yo hasta el momento No he llegado a conseguir el link Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal queda así? No lo sé Rick No me convence No, no me convence No me convence ¿Por qué le voy a mentir? Algo que no me gusta Lo quito Aunque me dé pereza Aunque me dé pereza Debo quitarlo Esto lo voy a dejar así Y esto lo voy a cambiar Por esto A ver qué tiro Ahora ¿Qué tal? Que me voy a morir A ver ahora Mucho mejor Mucho mejor Hermano ¡Curre! ¡Corre! 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 ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Dorme! ¡Dorme! ¡Romeo! 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 ¡Dorme! ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Dorme! ¡Dorme! ¡Dorme hermano! ¡Que duermas! Romeo, trate de ser ver Eh, uso menos pandas Si me dicen mentiras Ay, ay, ay A ver, avante Romeo, duerme Duerme, Romeo, duerme Espérate, espérate, espérate Espérate, duerme, duerme Duerme, Romeo Oye, oye, YouTube Panda ¿Cómo se encontraste a los chicos? A la Michelle, a todos ellos Contame tu historia Que me da mucha curiosidad, en serio Oye, no sé si dejarlo así Me gusta que esté lisa el techo La patata sagrada Acá le voy a poner paneles, brother Le voy a poner paneles Ya, como decía ¿Qué más le puedo agregar? Acá hay una falla en la matriz, brother Algo falla Ah, ya, esto de acá falla Esto de acá Ha muerto por un flechazo de esqueleto Ja, ja Esa es mentira Que estoy viendo Está ahí por aquí, Romeo ¿Romeo? ¿Romeo, no? ¿Qué? ¿Qué es? Nada de mi caso ¿Cómo se hace que estás muerto por un esqueleto, brother? ¿Estás loco? Porque no sé por dónde entraron los... Creo que no está bien en el menor Tienes que no me lanzarte, brother Pero así se prende Así se prende, Mike Muriendo, muriendo Hay que hacer la munición, Romeo Alá, le hacíamos una broma a los chicos ¿Qué? ¿Qué? No, nada de no Pero ellos no van a saber Qué fuimos nosotros Que el papo a cada rato Se conecta en la mañana Pero queda en tu directo, pochitos Pero ellos no pueden hacer Street Snipe Que va contra las reglas Está estipulado al 100% Esto sí lo voy a dejar así ¿O no? No, no lo puedo dejar así No, no puedo Yo ya me voy a dormir Yo, yo no Yo pues Los conocí por Dana Gaming Ah, ya, ya, ya La agarro, la agarro Sí, sí Sí, sé que Yo también sé quién es Manuel Alcala Oye, Manuel, muchas gracias Bienvenido, bienvenido Oye, pero es que tira Que es muy noche Yo, yo, mira Yo pensaba que este divertido Iba a ser entre yo Y la capturadora Y que estoy ¿Qué te conseguís? ¿Qué tiró, brother? A ver, aguanta Romeo Hay una falla en la matriz, brother Hay una falla en la matriz Que tengo acá seis personas El barro, brother Bienvenido, bienvenido Un saludito, un saludito Para ti, manito Que si no hablo fuerte Es porque aquí ya son las dos, creo Buenas noches Buenas noches, de verdad Un saludito a todos ustedes, gente Saludito Brother Como, mira El día El día donde no hablo mucho De que ahora Le va a dar a Mecot Mecot ¿Qué significa eso, María? Tú cuéntame Ven, María Hablando Mañana tienes tiempo Para jugar el Amos Que tengo ganas también De jugar ese juego ¿Quién yo? Ah, tú también, Romeo, brother Tú no No te voy a preguntar Porque tú sí, sí Vas a estar, brother El delay que vas a acompañar No es cierto Fui a ver al Ambrosio Y si te gustó Bonito Confirma De Luna, ¿qué tan Qué tan bacán te parecía? ¿O no te dio risa? A mí un feedback, brother Por mí normal Uy, mis palitos Te tiran Dale, dale, María Acá ¿Qué falta? Acá 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 Sí Te puedo hacer un intercambio Equivalente, brother ¿Qué me ofreces Por un stack De madera? No te puedo ofrecer nada Porque no tengo nada ¿Cómo que no tienes nada? Tienes diamantes Eso es lo Tengo diamantes Eso lo sé porque te lo di ¿Cómo lo ves? Ah, ¿cómo te quedó el log? No entendí, repite Eh, yo sé que tú tienes diamantes Porque yo te los di ¿No te acuerdas? O sea, pero ¿para qué me regalas Si me lo vas a quitar? No te lo voy a quitar Te lo voy a intercambiar Que es diferente De madera Eh, por un stack Entero de madera Por Por dos diamantes ¿Qué dices? No lo sé, rica Un buen ofertón ¿Qué dices? Un saludo Brother Me gusta como está quedando Mi casita Solo que estas cosas De 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 Veicor ¿Qué está haciendo? Mira, esta es la casa de Veicor, gente Esta es la casa de Veicor Ahí está la estota gigante De Veicor Que Veicor es un arquitecto En la vida real No, ya pueden comparar Contra él ¿Dónde está el burro de Veicor? Creo que Él tenía un burro No sé dónde está ahora Mira esa nota Y no tiene nada No tiene nada Los hordos Uy Nadie se enterará Que lleve esta piedrita ¿No? Es por todos los árboles Muertos Ay, brother ¿Es tú? ¿Cuánto de madera Tiene en tu hotel? A ver, a ver A ver, déjame 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 Yo Tendré No sé Medio stack De madera Sin procesar A ver, déjame ver Estás loco Tengo medio stack De madera Que te puedo vender ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En mi casa ¿Dónde más? A ver, Ambrosio Vente para acá Vamos a hacer una visita A tu padrino Romeo, Romeo 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 ¿Dónde estás? Que no te veo Estoy llevando a mi mascotita Vente, vente Alí A ver, déjame ver la madera Pam, pam, pam Ahí está Tengo más De dónde vino A ver Hacer intercambio Aquí Oye, me diste cuatro Pero bueno Cuatro Por treinta y cuatro Y hay otro treinta y cuatro Que te voy a traer Espérate, aguántate Aguántate A ver, mira, mira Como me lo diste Es así Como si nada Toma Un stack Un stack de madera Ya con eso ya tienes suficiente Es que voy a dejar Voy a dejar mi Ambrosio Voy a dejar mi Ambrosio Que luego se me pierda Cuidado con la sierra Ambrosio Cuidado con la sierra Que no quiero Plumas de Ambrosio Volando por doquier Ahí, ahí Quédate, quédate 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 Ay, mi bujita Ya, brother Hola, panda Ay, ¿qué iba a hacer? Ah, ya ¿Dónde están las? Que ya Ya me cabía todo Acá está, acá está Que sí tenía Que sí tenía Que necesito alimentar a las vacas Que Que yo estoy loco De vez en cuando empiezo a Alimentar vacas Como Si no, fuera un mañana Y que luego se peta el servidor Una vez Pasó una vez Pesó que Se petó el servidor De tantas vacas Que tenía Que tuve que matarlas Con Un comando Ah, ya Ah, ya, mira, mira A ver, a ver Para tener Esta ovejita Mira Para tener esta ovejita Tienes que poner En la etiqueta Este 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 nombre Jeb Y un Arroba Digo ¿Cómo se llama? Un guión bajo Esta cosita Esa rayita blanca Si no pones Ese nombre No va a salir Es como un comando Es como un comando ¿Quién eres? ¿Y por qué Me sales? Responde Ot ¿Qué te puedo decir? ¿Quién soy? Soy NJ Oye, que me has dado risa Lo que me comentas Tranquilo, tranquilo Yo no hago nada malo Yo solo soy alguien Que le gusta jugar Minecraft Minecraft y otros juegos Oye, José Muchas gracias por ese Por tu follow Bienvenido, bienvenido Bienvenido a la familia Bien, chicos Esta es la torre de Karim De nuestro amigo Baker Uy, uy, uy José, José, José Hola, Leo Oiga, gente Muchas gracias Muchas gracias por seguirme Bienvenido, bienvenido ¿Cómo están todos? Bueno, bueno, bueno Es hora En como Hay bastante gente Es hora de hacer mis manías Mis travesuras ¿Quieres venir, Romeo? Bueno Hacer travesuras Vamos a hacerle Vamos a hacerle algo malo a la gente Ah, papo En serio Me has dado mucha risa Tu comentario Diciéndome ¿Quién eres? Aguanta, aguanta ¿Qué estaba haciendo? Ay, ay, ay Todo estaba haciendo Para esto ¿Dónde está? Acá está, acá está Todo lo que estaba haciendo ahora Era para obtener ya Mi 64 de este bloque Que demora un montón ¿Qué? Arena Arena No, no Eso sí no tengo Eso sí no tengo Yo tengo De todo un poquito Pero arena Nada Nada de nada No perecir hasta allá Ya vení gente De aquí ya Una vez terminamos esto Lo vamos a subir hacia arriba En serio Muchas gracias Muchas gracias Que en serio No me esperaba Ese comentario Para nada Que de la nada De la nada Aparece ese comentario Tan Tan extremo Que me Un momento Me dejaste callado Dijendo ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hice? A ver, a ver Esto no Esto no Esto no Esto no Me he confundido Esto lo voy a tener Que quitar después Que me he confundido Ahí Aquí recién Tengo que empezar Que la parte de abajo La quiero lisa Pero esta parte Sí Así la veo Sí, sí Tu manito Sí, sí Oye Romeo Si quieres Luego te pasas Un ratito Por mi castillo El castillo Del hechicero Brother Ah madre Oye Ya se me está Cavando el pico En lo que voy Remodelando mi casa Ya se está cavando el pico Es famoso Compa No, no Dorme Dorme Eh Nada Tranquilo Así Hago cuando alguien Me Graba Me sale la lana No entendí No entendí Pero Okidoki O sea Cuando te aparece Alguien Por el whatsapp Por el whatsapp Por el facebook Miren Me parece Una respuesta Muy interesante Que Duerme Que No quiero morir Suelte con mi perro Cuidado Que no lo mates No lo mates Mi perro es sagrada Papá 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 Oye, Panda ¿Tú de dónde eres? ¿Tú eres también de la ciudad de De la María Jairoíos? Confirma Oye, bro, de sí me gusta este bloque Lo hubiera usado para más cosas Pero bueno, están hechas las cosas Hola, Marco Marco, bienvenido a la familia Marco, bienvenido, bienvenido Bienvenido a todos los que están aquí presentes Mucho gusto, mucho gusto En serio, gente, se me hace muy raro Sí, soy raro en ese aspecto Pero también me da risa en mi propio comentario Brother Yo no digo que lo raro es tan mala Yo me considero muy rarito Que mis amigos de vez en cuando no me toleran Que hago cosas sin sentido Confirma, Romeo La Marijo La Marijo María es Marijo María, su segundo nombre está combinado Y se llama Marijo Un saludito para ti, hermano Un saludito para ti Muy bien, ahora que lo pienso Tú fuiste el primero, manita El que entró al directito Si no me equivoco Piero Marquez Vegas Oye, manita, muchas gracias por el like Chicos, aguantame un ratito Que mi perro quiere ir al baño Ya, ya está Le abrí la puerta Es que yo tengo un perro Es que yo tengo un perro Que duerme conmigo todo el tiempo Que a mí me gusta mucho dormir con mi perrito Claro que no, en mi misma cama A ver, a ver, manita A ver, vamos a hacer el especial Para ti Vámonos a la casa de mi amigo Ahí mismo te saludo A ver, aguanta, aguanta Todo tranquito, contento, manita Miren, esta es la casa del papo Que él es el John Wick de la zona Miren, miren Que le están consiguiendo la casa Está pre-modelación, pero Le están quedando guay Que no puedo subir Que no puedo subir Déjame en paz, déjame en paz, brother No me dispares Que voy a morir Y ahora sí Un saludito para ti Daniel, un saludito Muchas gracias por estar aquí presente Que tiro contigo Mi chepe Aguanta, aguanta Que le va, que le va de manera Pilescragmohuamimil Que tiro No, no, nada que ver Que yo quiero mucho a mi perrito Que a mí me gustan las mascotas Por eso tengo un pollito en mi casa Miren Le voy a presentar a Ambrosio A todos los que no conocen a Ambrosio Les voy a presentar en este momento Si quieren ver una historia Gracias a la de mi querido Ambrosio En Instagram Ya saben Miren chicos Para que vean Este es mi Ambrosio Este es mi Ambrosio A mí nadie me toca a mi Ambrosio Si alguno de ellos Me tocan el Ambrosio Se mueren, se mueren Que por mi Ambrosio yo mato Y por mi ovejito también Y por mi perrito Y bueno Sigamos, sigamos Eh, Romeo ¿Quieres ir un rato a la mina? Si, brother Si, 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 si Me gusta, me gusta Me gusta Ya solo falta poner la antorcha ya Y claro está Tener un montón de cuero para esto Que no es poco Que de todo esto va a ser librerías Y le tengo que hacer Aquí también Tengo que hacerle Tres ventanas aquí Y otras tres ventanas acá Uy Aguanto Aquí tengo que hacerle una ventana Oye, Héctor Muchas gracias por ese live, brother Aguanto Oye, Romeo Bónos un rato a la mina ¿Romeo? ¿Ya te fuiste? Confirma ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí, Fred? Déjame pa' Déjame pa' Fred ¿Romeo? ¿Estás por aquí? Oye, María Dice Panda Mayor Que no sabía que tú te llamabas María Se puede decir que estaba haciendo una remodelación de mi casa Esta de aquí es la zona del hechicero Todo esto era de la zona del hechicero Que es mi personaje acá en el juego No, que acá no es Ahorita le voy a explicar por qué Por qué me dicen el hechicero A ver Ya Por hoy día creo que ya está Ya no voy a hacer más avances en mi casita Que necesito hacer Un ganado como un loco Otra vez Hasta que se pete el juego Ahí recién voy a A volver a seguir con las librerías La conocí por su página Pero María María es la hermana de Jairo Confirma, María Mira, mira, mira ¿Tú qué haces aquí, Fred? Por acá Por acá, Fred, por acá Claro, ella es marijo Panda Ella es marijo Tú qué haces aquí Fuera, fuera Fuera, fuera Vámonos para allá Vámonos para allá Vámonos para allá Eso, eso Ya está Ya Yo no sé tú, pero yo me voy un rato a la mina Acá está Acá está mi pico de toque de seda ¿Qué tiro? Tengo que arreglarme el pico Pero aguanta No 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 Ya, ya, ya No me griten No me griten al oído Oye, hermanito Naro, muchas gracias O si, el tú también Muchas gracias por eso Slide, brother No hay película ¿Cómo que no hay película? Te haces el loco ¿Qué? ¿Se conocen en la vida real? A ver, gente Con mi instinto de De la minería ¿Qué tiro? ¿Ya estoy solo? Ah, que yo estoy solo, ya Que no está ni siquiera Ni siquiera Romeo está en el Discord Esta es la casa de Romeo Y este es el pollito de Romeo Nunca había entrado a esta casa, brother Que estaba acá Esto me recuerda Al Minecraft Antiguo Donde solo podías construir Con madera ¿Qué tiro, brother? Si acá tuviera un mechero ¿Esta qué es? Esto es nieve NJ No le hagas caso Te está molestando Estamos jugando bala Ah, a ver si juega esa nota Ay, ya entendí Entendí, ya entendí Esta es la casa De la abuelita de Manuel Ah, ah Mira, mira Esta es la casa del pro Mira, mira lo que tiene Mira lo que tiene Ah, ah ¿Tú qué me comieres? ¿Y tú? Eh, ufff Me voy, me voy No quiero tocar nada Que no sé de estas cosas Eh, yo Yo soy de Perú Yo soy de Perú Antes de irme Antes de irme ¿Quién es el que acaba de sonar? A ver, a ver Que esto ya va a ser la segunda vez que lo hago Pero A ver, a ver Hijos míos Vénganse para acá Que ahora le voy a dar comida Tiense para ahí Tiense para ahí Tiense, tiense Sí, sí, sí Tírense, tírense Que casi me mato Que casi me mato Vente esa Oye, André Muchas gracias Muchas gracias, André Muchas gracias por ese Me gusta Un saludito para André Me dolió ese comentario No, broma A ver Hijo mío Métense ahí Que no les voy a hacer daño Entren, entren, entren Entren, entren Eso es Entren, entren ¿Qué si? Ahí dice eso No entendí What? ¿Qué tiro con esta zona? Por aquí, por aquí No le voy a hacer daño No le voy a hacer daño Solo lo voy a esconder de lema Ay, brother Este no se quiere ir ¿Qué no se va? ¿Se quedará ahí? Quédate pa' allá Vete pa' allá A ver Amigo mío ¿Hasta dónde lo voy a llevar? La otra vez lo bajé poco Esta vez los estoy bajando demasiado Creo que le voy a poner antorcha No vaya a ser que No aparezcan zombies Y luego se los carguen ahí Sí, sería mi culpa Bro, ¿qué hora es allá? Aquí son las 12 de la mañana Brother Aquí son las 2 Las 2 de la mañana Qué tiro Hay una diferencia bien grande Entre tu país y el mío Que aquí son las 2 Sí, hermano Acá son las 2 2 y media La ámpara Ya Aquí se quedan Aquí se quedan Adiós Quédense ahí Con bastante lucecita Vámonos, vámonos, vámonos Que aquí no pasó nada Ya, si Emma los encuentra Y ¿Y lo qué? Ay, bueno Algún día se va a vengar Para todo lo que le estoy diciendo Algún día se va a vengar Y No se va a vengar Fácilmente Yo soy de Tijuana Del estado de Baja California Soy de un municipio Ah, mira tú Acá en Chile son las Oye, gente Como que Me loquea el hecho de que O sea, yo siempre he preguntado Oye ¿Qué ¿Qué horas hay en tu país? Me decían La misma hora de mi país Y que me digan Que allá son las 2 O las 3 de la tarde O las 12 a.m. Como que me descuadro un poco A ver, aguante, aguante ¿Qué es lo que suena ahí? No, no Qué tentación A ver, aguante Aquí está Ya sabe que yo voy a venir Por eso me deja los carteles Esto lo dejo aquí Y esto me lo llevo Que son mis N I J Esto Aquí Upsi Ese Es Es La contra Uis Uy Que no No puedo Ya no puedo Soy una de si Somos primos El norte nos hace Esposo What No, no lo voy a hacer No lo voy a hacer Que lo estoy molestando Aguanta No, no, no En vez de eso En vez de eso Creo no chicos ¿A qué me molesta Esa lema? Es que me da risa Su reacción Ya quiero ver Cuando 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 Entra Ya bueno Me voy Me voy Me voy Yo no le voy a hacer mal Que me estoy buscando la muerte Que el Emanuel Está chetadísimo Tiene esa O sea Ese material De ¿Cómo se llama? Del infierno Que es mejor Que el diamante Y mira Mira lo que tiene Rico Es rico Dima Ya tiene su cancha De béisbol Digo, de básquetbol ¿Quién vive acá? Acá vive El hopo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Holi? ¿Hay alguien en casa? Se abrió la puerta sola No es que yo haya entrado La puerta se abrió sola ¡Hola, brother! Sí, sí, sí Pero antes déjame Oiga, no sé ¿Qué le pasa acá A la gente que le gusta Tanto a los alienos, brother? Este me interesa Este me interesa Este me interesa Y mucho Y bueno No voy a la mina No voy a la mina Uy, por qué no Por qué no Broder Dale manito Muchas gracias Por presentarte por mi canal, brother Fue un gustazo Contar con tu pollo Y si Si alguna vez Tengo el honor De tenerte una vez más En el canal Con mucho gusto Te saludaré A ver Voy a dejar mis cosas de aquí Y vamos a la mina 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 Es que nos vamos a matar Me veo muerto, brother En la mina Bonas, bonas, bonas Que me deje la pala Me deje la pala Ya está Por si acaso me voy a llevar comida Que conociéndome Yo me quedo un día entero En la mina Hola, soy nuevo Saludos desde Ecuador Isaac, brother Un saludazo Un saludazo para ti Bienvenido, bienvenido Bonas, bonas La mina Que me desconcentró Es que en la casa De los chicos Está bonita Nunca entré a esos casos ¿Y esto qué está haciendo aquí? Ah, bueno, bueno Si mal no me equivoco Ya hemos ido Al West Al est Y ahora falta el norte Falta el norte A ver Mis instintos de diamante Me indicarán El camino de la gloria Déjame Lo pongo aquí Ya está aquí Oye, Isaac ¿Me estás hablando en serio? Ay, brother ¿Por qué diré? Ya valiste, pues Corre, Forrest Corre Corre Corre, corre, manito Pero tú solo corre No mires para atrás Ahí Y bueno A la cuenta de tres A la cuenta de dos A la cuenta de uno Y yo digo Y yo digo que A ver Mis instintos de diamante Indícame, indícame el camino Más a la derecha Mis instintos de diamante Dicen más a la derecha Derecha, derecha, derecha Y aquí Aquí ¿Ya encontré mina? Sí, señoras Sí, señoras Es como Encontramos una mina Que necesita materiales De todo Hasta de piedra Hace videos mods Ace videos mods ¿Cómo es eso? No se preocupe Estaré bien Así que tal vez No es nada Ay, brother Eh, ¿qué te puedo contar? Una vez Yo estando En mi anterior caso Que ahora me mudé Hace, no sé Cinco años En mi anterior casa Cuando yo me estaba durmiendo Eh, en En mi espejo De casualidad Había visto unos ojos Bien brillantes Bien, bien brillantes Y yo me había asustado Horrible Y resulta que era Mi gata Mi gata Que estaba Que estaba viéndome Bueno, que estaba Se estaba Lambiéndose a ella misma Mientras veía el espejo Y yo me asusté por eso No No hago video de mods Uy, uy, uy No es que no quiera Si es que no puedo Una mina Una mina Uy, 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 uy El premio gordo El premio gordo Una mina Hijo mío Una mina Una mina Todo lo que veo No sirve, gente Escucho Agüita Agüita Y escucho Oli Oli aquí Sustos Que dan gusto No es que no 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 No, brother No Es que, es que soy, es que soy muy No lo voy a decir No me lo quiero decir a mí mismo A ver, hijito ¿Qué lámpara? ¿Qué te puedo decir, Isaac? Isaac Oye, Isaac, tú me suenas ¿Para qué te digo que no? Si, si, tu nombre me suena También de casualidad vendrás de parte de Marijo ¿Para qué te digo que no? Sí, sí Hola, manito Estamos en difícil, ¿no? Sí, sí, estamos en difícil Escuché la La bonita La lava es bonita La lava es bonita A ver, chicos Que la lava no se abre sola Hijo de su madre Hijo de su... Tengo que ir rápido para mis cosas Tengo que ir rápido para mis cosas Hermano, diamante Diamante Tengo que ir rápido para mis cosas F, F, brother F, hermano ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? No tenía... Tengo que ir rápido para mis cosas Me ir rápido para mis cosas Comida Comida, 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 comida Comida, vamos, vamos, vamos Que se me aparecen las cosas Que se me aparecen las cosas No me lo creo No me lo creo ¿Cómo me puede morir de esa forma? Que los... Que los... ¿Cómo se dice? Que los hots ¿Se dieron cuenta Que los zombies no retrocedían? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro, hermano? No, no No, 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 no Por favor, no te estoy mirando Así que tú no me mires a mí, por favor No, no, no Por favor, háganse de la vista gorda Que quiero recuperar mis cosas Que no he hecho nada malo a nadie Porque me deja morir Corre, corre Ahí está, brother De vuestras habilidades parkourianas, brother Corre, corre Chama Que se me va a desaparecer No, llego Que solo son dos minutos Que son dos minutos Y desaparecen las cosas Que no llego Y acá hay más bichos de estos Ok, ok Ve en la zona Ve en la zona para bajar No Tengo que sí Ah, por acá Yo bajé por acá Ok, por acá Eh Eh Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Corre, corre Corre, por el amor de Dios Corre, por favor No quiero perder mis cosas No, no Por aquí no fui Por aquí Sal aquí, sal aquí Agüita, agüita Agüita, agüita Agüita, morena Agüita, agüita Agüita Agüito, agüito 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 Agüito, agüito, agüito Agüito, agüito Agüito, agüito, agüito Agüito, agüito, agüito Agüito, agüito Agüito, agüito, agüito Agüito, agüito, agüito Agüito, agüito, agüito Ya, la era del iron se acabó Y la era del nj, tranquilo, se acabó también Que voy a tener más cuidado Chama Tenía 20 niveles Ay, Dios Ya, bueno, vamos a buscar diamantito Que está por aquí Uff, si no fuera por los marcadores Todavía más perdidijilla Oye, es que los mods no retrocedían A ver Vamos hasta la... Uy, agüita, agüita, agüita Quiero mi agüita Escucho Lava por acá, pero no escucho dónde exactamente Muchas gracias, marido, muchas gracias En serio, me ayudaste hace un montón, eh Capa 10 Capa 11 ¿Por qué sale el lava, brother? No sale el lava ¿Dónde está el lava? A ver, sentido del diamante Por favor Activense Chicos Oye, ¿saben qué? Hace un momento yo tenía sueño Pero ahora como que ya tomé el agüita Y ya me siento revitalizado A ver, gente ¿En cuántos ambientes creen que encuentran un diamante? Ya, ya escucho el lava Yo, me mataron Me matan con 100 niveles de Minecraft Pero lo máximo Te puedo dar Es 7 Lo máximo que te puedo dar Oye, que eso no es lo único que te da Minecraft, brother Minecraft O sea No importa los niveles que tengas Si te mueres Si te mueres O te dan 7 O no te dan nada Aquí está el lava Una pila así Va No, no Cabe el miedo Tengo un problema, brother No Ahí está Ah, mil licón Mil licón ¿Qué es en serio? Que perdí mi agua Que perdí mi agua No me lo creo Mil licón, gente Mil licón Mil licón Bueno, ya me voy a vivir Aquí son las 2 y media de la mañana Y Escucha que a las No, no Que no, que no Que sea mentira Te lo digo desde ya, porque Yo me he quedado No sé Amanecías estudiando Para mis exámenes Que hablando de exámenes Tengo que estudiar Para el examen del sábado Una vez Váyanse Váyanse Wilzer Hola, brother Bienvenido Bienvenido a la familia Wilzer Que por acá debe de ver No tengo mi aguita, brother A ver Cuéntame, cuéntame ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí por acá hay diamante Yo lo presiento Yo lo presiento A mí no me miente Acá hay diamante Acá hay diamante No me mienten No me mienten a mí Hola, bro Saludos desde Perú Uy, brother Yo también soy de Perú Manita Un saludazo Un saludazo Yo soy de Lima Manita Brother, esto me da una mala espina Que acá Como ya no tengo agua Que me tiran una flecha Y me muero Dice, vente, vente María, vente, vente Que estoy en el Discord, ¿no? Confirma, confío A ver, déjame abrir el Discord A ver si estoy Que sí, que sí Estoy en el Discord Que estoy más solito Que estoy en el Discord solito Que todos me dejaron Hola, brother Oye, yo tengo familia En chimbote Oye Mira, yo la vez que fui a Chimbote Me encantó un montón Sus paisajes Pero lo que no me gustó Es en las noches Que donde viven mis abuelitos Hay una zona donde Es pero muy, muy oscura De noche Que no hay luz Y que no hay casas alrededor Y ponte que da mucho Pero mucho miedo Tú vienes afuera Y se ve realmente oscuro Oye, en serio No me van a dar diamantitos Es que aquí en Ecuador En Ecuador, ¿qué? En Ecuador Un señor Con traje Con sus ojos brillantes Se le sacó No, en serio Oye, María Oye, María Oye, María Tú has traído a Panda, ¿no? Que es la primera vez Que Panda Mayor Viene por mi canal Yo le dije Yo le dije Y... O sea, sí creo que te conocía Por la mujer Pero... Yo le dije Que como que pues no se fue El streaming Del hendicot Muchas gracias Muchas gracias Oye, María Ahora que tienes la PC ¿Por qué no te lo descargas ahorita Y lo dejas para mañana? Porque te cuento que... Se dañó La pantalla O sea... Escusas Escusas No, en serio Estaba... Estaba en la... En la tarde No, la mía No, la mía No, la mía Ah, sí No, la mía Eh... Nada Sino que mis instintos de diamante No fallaban ¿Te encontraste? Sí Ay, María Tú prometiste que ibas a entrar muy pronto allá Ay Hombre, no te digas Estaba viendo Como me estaba instalando Disforia, ¿sí? Y... Y comienzo a salir Con líneas Así Como blanco y negro En la pantalla ¿Qué es laptop? ¿Qué cosa es? Claro Es laptop Eh... ¿Y no has pensado En hacerte una inversión chiquitita de... Para una PC? Eh... ¿Qué tú dices? Una de mesa Sí, una de mesa Aquí yo le digo PC a la de la mesa Y laptop a las laptops No, preferible es la laptop Y la PC Eh... Yo tengo Mis... Mi opinión al respecto Se puede decir que Yo llevo, no sé Cinco años Investigando Sobre las cosas de PC Porque soy como que A mí me gusta ver esos videos Esa clase de videos De las... Las PC gamers Contra las PC lab Digo, contra el lab Todo eso Y si no te es sincero Llegué a la conclusión Que, ok Si tú quieres una laptop Buena Buena Debes ser una laptop Carasa No sé Por lo mínimo Cinco mil Cinco mil No Para ti sería Tres mil dólares Para mí sería Algo de seis mil soles A mí me sale Cargón Que suat Oye ¿Qué te iba a decir? Ah ya Que te estaba contando Del laptop Y ya pues Yo me llegué A comprar laptop Para mi universidad Pero Me gasté Lo mínimo O sea Una laptop Para trabajo No más Para Word O eso Que no rinde Para otra cosa Un día Te comencé A seguir Por Jairo Estás hablando Carnal ¿Tú tienes el Java O cuál? Sí El Java El Java Ya pues María Y entonces El día Que yo Estaba preparado Para comprar Mi PC Muchos Me quisieron Me quisieron Decir Comparte una laptop Comparte una laptop Y ponte Que me querían Hacer gastar Cinco mil Por una laptop Pero en realidad Con Tres mil Hasta ahora Tengo la PC Desde hace 10 años Esta PC Que tengo ahorita Tengo Desde hace 10 años Que para ti Sería algo De 1600 dólares Me ha durado Hasta ahora Y corre Juegos de Última generación No en sus Sus gráficos HD Pero sí Yo vine salidito Dice Dice Panda Mayor Que vino salidito Me uno a tu Discord Este Este es un Es un grupito De nosotros Nosotros somos Como clan Que nos Autodominamos Clan Shishi Por ratitas Confirma María Confirma Confirma Bro Ya me tengo que ir Es que tengo Clases virtuales Mañana Dale Manito Oye En serio chicos A todos los que me están viendo En este momento Muchas gracias En serio Se puede decir Que las primeras Mira Es la primera vez Es la primera vez Gente Que llegó A 8 viewers Llegaste a todos Sí Pero o sea O sea De llegar De llegar A ese nivel Nunca Es la primera vez Oye Oswaldo Bienvenido Bienvenido Y entonces Cambio mis palabras Es la primera vez Que llegó a tantos seguidores Y mucho más aún En la noche Madrugada Sí La madrugada O sea Yo pensaba Ok En la madrugada Yo estaría hablando Solito con mi cámara Cuídate manito No, no, no Tú no me vas a engañar Y esa es tu técnica Tú vas a venir Con tus amigos Los chulos ¿No? Si quieres Te puedo compartir Maldita Pantalla por el disco ¿Quieres? O Estás viendo el directo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puede? Sí ¿Quién? Oye Mañana Quiero vas a grabarle Vamos Confirma Confirma Pues sí Te recomiendo Eh, yo, mira, mañana tengo que hacer unas diapositivas Eh, ¿cómo? ¿52 años? No, yo no soy tan viejo Yo soy joven, yo soy joven Tengo cara de viejo, pero soy joven Escucho el lava por aquí, brother Hoy el lava de antes Voy a sacar a mis perros Confirma, confirma, Isa, confirma Dale, dale Hermoso, brother, hermosa esa Oye, cuando yo estaba en clases Cuando estaba en mi colegio Yo amaba cuando no había clases Y sigue pasando lo mismo Pero en esta ocasión es un poco diferente En la universidad cambian muchas cosas Luego vas a entender a lo que me refiero Oye, como que ya no tengo más madera Me vine sin madera Me vine sin madera Ya estoy tonto Que suat Que suat Bueno, será ir atrás Ya piquemos lo que hay por aquí Ya vi el grupo de mi colegio Y vi que es para el viernes Que escucho por aquí lava Que a mí no me engañe Que a mí no me engañe Ya con lava incluso Donde está la lava Are, are, are lucecita Me escucho acá Me escucho acá Por favor, no veo nada No veo nada No me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir Ay Dios, ay Dios, ay Dios ¿Me hace o no? Ah, sí Por un momento vi mi vida correr Por un momento casi me muero Brober, tengo una suerte Si yo picaba una aquí Uno más aquí Estaba muerto Que estaba muerto Que estaba muerto Brober Ay, qué triste, hermano Qué triste Muchas, muchas gracias Bueno, bueno Oli, oli Oli Voli No, no Déjame, déjame agarrar el agua Chama Toma la papa Toma la papa Es el destino Es el destino ¿Encontraste? Otra vez encontré Te saltaste el diamante en el minuto total Acá está el diamante que me salté No, es que soy Es que soy Me acabo de traer todos los diamantes de mi casa ¿Es en serio? Es que Es que a veces Me sorprende mi inteligencia Marijo, marijo Dímelo, dímelo Te lo digo A ver ¿Cómo te lo digo? Necesito que te metas al disco No estoy en el disco No Ay, ¿qué estoy diciendo? Necesito que te metas al mic Ya mañana Ya mañana Te van a dar mi compu Ya ¿Qué mañana te van a dar la compu? Ajá Oye, en serio Voy a necesitar acá a rato Este cubito de lava A ver, marijo ¿Cómo te lo explico? Estoy más muerto que el martín A menos que lo encuentre en madera 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 ¿Por qué madera? Oye, marija Si tú tuvieras que decir En dos palabras ¿Qué significa Valorant? ¿Qué sería? En dos palabras Diversión Y Estrés ¿Diversión y qué? Estrés 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 Ya he jugado a Fortnite Sí Ya miren El día en que tú Tengas todas tus cosas Acá en el Minecraft Y te mueras Por lava O por otra cosa Ahí te quiero escuchar decir Este es estrés Y no es otra cosa A ver, hijo mía Que necesito también Bastante carbón Actualmente estoy jugando En la versión 1.16.1 En sí En sí Nosotros pensamos Jugar esta versión Por el hecho De querer meter mods Pero al final Nunca pusimos Porque no sabemos Cómo ponerlas Que En este Shockby No Hemos comprado Hemos comprado El más baratillo Y ponte que Para poner mods Se necesita Uno Un poquito más carito Y no 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 se aguanta Acá me huele a diamantes Pero una forma ¿Cuánto pesa el Fortnite? Oye María ¿Tú sabes cuánto pesa el Fortnite? Creo que pesa 32 megabytes Sí, pero sí Creo que es bastante ¿De qué pesa? Pesa No, es que estoy hablando 32 megabytes No Pesa más Pesa más Pero sí pesa Sí pesa bastante Eso sí ¿Por qué te voy a mentir? Uy ¿Para qué te digo que no? ¿Qué? ¿Para qué te digo que no? Sí Sí Oye Le estás imitando a la chilen... Digo A la chimetrufi ¿Viva? ¡Cati! Hola Bienvenida Cati Bienvenida Bienvenida Muchas gracias por ese like Muchas gracias a todos chicos Por apoyarme Ay Fue tu día Sí Hoy día parece mi cumpleaños Todos Conoce el gorrito Ay mira La primera vez que había llegado A 10 A 10 Vivo Fue cuando hice el evento Pero eso solo fue por el evento No sé Llegaste a 12 No, en el evento En el evento Ahora Ahora No, no Me refiero Antes 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 Hace tiempo Hace tiempo Pero este video Llegó hasta 12 Sí Por eso estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Yo te puse a 12 ojitos Y son nudos A ver aguanta Que podemos ser 3 Yo lo sé Claro que sí Claro que sí Ay brother No Acabeo Pura muerte Muerte y destrucción ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se te acabó el agua? Sí Es que No es que tengo En mi mano izquierda Piedra No sé si lo ves Sí Ya pues De casualidad No es que yo Lo había hecho A propósito De casualidad Uy Me puse El agua Le puse en el agua A un bloque Y cuando pones encima A un bloque El agua desaparece Así de simple Oh Y ya pues Brother es ataco No No soy ataco ¿Qué tira? Yo sí Y ya sé Dijo Jai Otaku que veo Otaku Otaku que veo Otaku que qué Te pateo ¿Qué tira contigo? Eso me hicieron Agua 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 Te quemaste Agua Lo血 Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Por Por No no Yo no me voy Ay dios mío No No te voy Ay dios mío Ay Dios mío, que ya va pasando dos veces el lío hoy. Aguéntate. Aguéntate. Es que yo estoy viendo el directo y está retrasado. No, 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 no. Sorry, la demora chicos me dio un mensaje importante por el WhatsApp. No, o sea, yo estaba asisteando, pero de la nada, caí. ¿Qué tiro? Acabó una falla en la Matrix, brother. A mí no me engañen, hubo una falla en la madre Oye, el Ramón ya se fue a dormir, ¿no? Sí, sí Ajá, si le dijiste que lo va a matar ¿Tú? Sí ¿Por qué? No le hice mi comentario Porque no te expliqué con él Ya nos declaró la guerra Ajá Oye No entiendo cómo tú puedes hacer cada rato el asesino ¿Cómo haces ese bug? Eso fue la última Mira, ya casi no ha sido nada Oye, hoy día sentiste ese temblor Hoy no ¿No? ¿Aquí sí pasó? Oye Oye, Christopher, muchas gracias, brother Ay, qué agüita Vamos a llevar el agüita por si acaso Vale mucho más el agüita que otra cosa Oye, Christopher Muchas gracias, brother Bienvenido, bienvenido, Christopher Este es el agua Ahora sí, ahora sí cambian las turnas ¿Qué sé? ¿Qué me llaman? Mira lo que se comentó Que Romeo te sigue comentando No, 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 Christopher ¿Por qué se comentó? Ay, Dios F Que deje de jugar y ponte a rezar Jajaja Jajaja Ay, aguanta un ratito Por ahí Que necesito Chica La vid Necesito la vid Más por ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, esposo Oscuro Jajaja Eh, me robaron Me robaron ¿Por qué? Que desapareció el agua en mi cara Eh, una pregunta Si juego con un amigo Minecraft Y no es un ser En mi mundo Hay mods Él tiene que descargarse las mods en Forge Sí, sí Para que a él también le aparezca los mods También se los debe descargar Si no, no funca ¿Por qué me metí, no? ¿Cuántos diamantes encontraste? Eh, solo cinco Me sobran la cantidad de diamantes Jajaja Ay, Dios mío Ay, Dios Que recolido mío Ahí está Ahí está Si no te es sincero El hecho de no tener el torch Me está retrasando mucho Bro, si me salgo del directo Eh, porque Seguro la tres Seguro la tres De igual La tres Oye, Wilson Brother Muchas gracias por compartirme Muchas gracias, hermanito Muchas gracias Oye, tengo una de carabón Que no estoy cogiendo nada ya Es que soy Esto tiro Esto tira Si pasas por encima del material Yo directamente lo cojo Sí, cojo todo lo que tiré Entonces me voy a tirar Que no quiero por el momento Ahora sí Oye, brother Muchas gracias Muchas gracias Oye, que ya se me va Solo un Me acabo de encontrar otro diamante A ver, a ver, a ver A ver, a ver Hay que demostrar Los diamantes bonitos, bonitos Otra vez voy a tirar la lava Voy a tirar la lava Pero voy a evitar Bueno, en serio Lo veo muy antiproductivo El hecho de tener No lo creo Es que estoy tonto Ay, por Dios Es que Es que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya lo vas a ver Tú lo vas a ver retrasado Ay, brother Oye, muchas gracias, hermanito Se le agradece Se le agradece Ay, Dios Ya viste Oye, Gabriel Muchas gracias por compartir Ay, brother Es que soy muy No lo voy a decir ¿Lo de la lava? No, mira Tenía agua Y Y Otra vez Pasó lo mismo que con Que con ¿Cómo se? Con lava Tapé la lava Ay, agilante Sí, sí Yo tengo Siete diametitos Oye, Gabriel Bro, en serio Muchas gracias Es que estoy viendo Es que estoy viendo Un tarde puesto directo Eh, bro No te rías Pero a mí A mí me enseñó A jugar a Minecraft Mi hermano De seis años ¿En serio, brother? Ah ¿Qué te puedo decir? Yo Yo aprendí Por videos De De Vegetta Por Mediante Eso Aprendí a jugar ¿Cómo la ves? Yo aprendí Y yo Los directos Del Nijote Y por los TikToks Y por los TikToks Obvio Oye, en serio ¿Qué está pasando? Cosas raras Que la No se quiere Y la Que si No sé qué Que no sé Cuánto Cuando yo Oye, qué miedo Oye, te juro Que si sale ahí Algunas cosas Yo Yo Me voy Oye, Wilson En serio Muchas Pero muchas gracias ¿Qué te puedo decir, brother? Yo digo Que pongan la cámara Confirmen Que no tengo Que no tengo Confirme Que no tengo Fue el único Germán Brother Verdad Los videos de Germán Hermano Oye Yo Yo El primer YouTube Que empecé a seguir Fue A Germán Galumendia Por sus videos De Hola Soy Germán Él Él fue El primerito De todos Después Seguí a Vegetta Después de seguir A Vegetta Sí A Stax A Will Todos ellos No Manito Manito Brother Muchas gracias Por estar en directo Conmigo Te cuidas Guerra Guerra De convertidos Oye En serio Gente Muchas gracias Hermanos Muchas gracias Muchas gracias Que mis minions Se le doy Se han puesto Muy felices Ah Chicos Antes Antes Que se vayan Antes Que se vayan Chicos Para los que Aún Es que Es que Ay En serio Marido Acabo de escultar Otro de mi lava Lo que aún no saben Chicos A cada rata Lo estoy diciendo Pero Creo que Le va a parecer Gracias Yo De vez en cuando Hago unos cortitos Y los subo Por mi Instagram Y si desean Verlos La dirección Está En la descripción De este canal Faltan 100 más Ay Verdad Yo Tengo un objetivo Que es Volver a llegar A los 200 Suscriptores Esa es mi meta Por el momento Ay Llegar a la Llega Oye Pero Muchas gracias ¿Qué dice eso? De la solicitud ¿Cómo? Lo de la solicitud ¿Qué solicitud? Un para el Llega No No me ayudó Nada Es como que Tienes que dar Otra solicitud Algo así Eso Debe Jairo Wichi 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 Wilson Wichi Wichi Muchas gracias Bro Bro ¿Dónde eres? A ver Exactamente Exactamente Soy de Pero Lima, de la ciudad de Lima Yo una vez me vi en Lima Oye María, allá donde ustedes viven ¿Cuál es la atracción? La atracción principal del lugar Donde viven Yo vi en Loja Muchas gracias ¿Y qué es lo mejor de Loja? Digamos que aquí en Loja Son venazos cuando son las fiestas De Loja, que son estas fichas Que es una feria Que son juegos así Mecánicos Oye Wilso, muchas gracias Hermana, en serio Y recién crearon Espérate El festival de azotes vivas Que era bonito Pero ya pues, pandemia Sí, sí Yo Yo En donde vivo La atracción principal Es La comida La comida Ay Wilso, no falta la comida La comida Acá se lo pensé Bueno, a mí me gusta comer mucho Ay Aguanta, aguanta, aguanta ¿Cómo que 70? ¿Cómo que faltan 70? María No, la de las ¿A qué se refieren con 70? ¿Cuántos seguidores hay? No, él Creo que hable de las compartidas Ah Ay, 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 ay Ay, chicas de Ecuador Sí, soy de Ecuador Eh, ¿qué te puedo decir? Yo Yo los conocí a todos ellos Jugando a Fortnite Primero conocí a Manuel Después de conocer a Manuel Conocí ¿Cómo los conociste? A ver, te cuento Oye Yo Yo no tenía Amigos O sea, en juegos online O sea, tenía amigos en En vida propia Que no jugaba mucho en los juegos En computadora Entonces Cuando dije Ok, me voy a descargar el Fortnite Me lo descargué Y empecé a jugar Pasó un tiempo Donde conocí a bastante gente Y en eso ¡Ah! Y en eso Me uno a partidas Como completar Cuando tú entras a tu valoran Y pones para completar Ya pues Ajá Era un team de cuatro Y yo entré a A un team de cuatro pues Yo era uno solito Y me metieron con Emanuel Me metieron con Carlos Y me metieron con No me acuerdo con quién más Pero la cosa es que Me metieron con los nenes Una vez nos conocimos Entonces Nos enviamos solito Entre nosotros Y de ahí empezamos a jugar Y empezó todo En la guerra A la compasión Brother encima Muchas gracias Hermano Wilson Y así pues O sea Al principio Al principio Yo solo Una a las 500 Jugaba con Emma Una a las 500 Que o sea Jugaba más con Otras Otro grupito Otro grupito Que ahora ya no juegan Ya no juegan Fornite Cuando ellos dejaron De jugar Fornite Entonces El lema Todos ellos Estaban empezando A jugar más seguida Entonces dije Ah ok Vamos a jugar con ellos Ya se empezó todo Siempre su todo Ahora ya Ahora ya que Me conocen Quieren deshacerse de mi Pero ya no pueden Ya no pueden ya Ya no hay como Ya no hay como Ya no hay como Una vez Ganás mi corazoncito Yo no me voy a dejar Para nada Oye Will 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 En serio Muchas gracias Oye Por ahí es Normal O sea Decirlo una vez Es como Como que es Quizás Es verdad Decirlo dos veces Es de verdad Y decirlo tres veces Es una afirmación Sin por cierto real Que está comprobada Por la ciencia Ahora sí Ahora sí Esto cambia las fases Confirma Confirma Amarillo Casi Casi Aguántate Aguántate Espérate Uy Una araya Una araya Una araya Invisible Enzo Hola Manito Hola Manito Bienvenido Bienvenido Esperen chicos Un ratito Por favor Denme un minuto Me encanta A los cohetes A los cohetes Que una vez Escucha a los cohetes Se desespera Y se pone Muy mal Como que Le aturre los oídos Bro Yo nomás pongo En mi Un importe Al directo Ay hermano Muchas gracias Pero cuánto dura El directo No lo sé Ya para dos y medio Y yo Si no te sincero Me estoy divirtiendo Mucho Con las tonterías Que estoy haciendo Y aparte Porque O sea Me siento feliz El hecho de tener A siete personas Viéndome Como que A ver Que debo hacer A continuación Para que no se No se me aburren Pero un poquito más Y ya Con eso ya finalizo Que Ya estoy Como Entrando a la superficie Me gusta el Minecraft Hermano Yo Siendo de sincero Cuando yo Vi por primera vez El juego Yo no le vi a futuro O sea Este juego No Es Unas gráficas Pésimas Que no sé qué Que no sé cuánto Que En toda mi escuela Que en ese tiempo Yo estaba todavía En la escuela Decían Ay sí Es que el Minecraft No parece divertido Pero una vez Lo empecé a jugar Uff Que no podía dejar De jugarlo Que era bacanazo Sí O sea Yo me enamoré Del Minecraft Una vez lo jugué Cuando lo veía No No me gustaba Para nada Cuando lo veía No me gustaba Para nada Pero A ver si me gusta Ahora sigo Bastantes ¿Cómo se dice eso? Bastantes personas Que juegan Minecraft Ay Dijito mío Necesito Sí o sí Necesito una zona Donde haya una etiqueta Oye Dani Muchas gracias Por ese me gusta Hermano Etiqueta por favor No No hay etiqueta Ya estoy Escuchando Hermano 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 Ay no me divinas Con ellos ¿Cómo me Se atrevan A golpearme Por la espalda? Y constru Eh A mí me encanta Construir Picar en la mina Eso es lo que más Me divierte Creo del Minecraft Que me relaja Picar en la mina Oye lee los comentarios ¿Eh? Lee los comentarios Eh Es que Ah no leí lo de arriba Lo siento Lo siento Es que Cada perro Que tiene Que Que tenía Se murió Y A muy temprano De Lo que pasa Es que Una Yo he tenido En He dado una vuelta Absurdamente Absurda Yo he tenido En total Cuanto Unos De perros En total He tenido Unos 50 creo 50 más Pero 50 perros Si pero O sea En diferente tiempo Pero ¿Qué te puedo contar? Esas son Historias Cuando empiezo A recordar Son Son Historias Muy bonitas Pero luego Me pongo triste Ya sabes Siempre Como que Si yo también Yo también Hablemos de eso Si si no No hay que hablar De eso Porque Son unos amigos Muy fieles Ya solo te voy a contar Mira Los primeros Estoy aquí con mi bebé Perroncando Al lado mismo Los primeros Perritos Que yo tuve Era Un Lobo Siberiano Eh Era Un Perro Dálmata Y Un Perrito Trigueñito Y se llamaba Bobby Brandon Y ¿Cómo se dice? Eh ¿Cómo se dice? Bobby Brandon Y no me ocurre el otro No me ocurre el otro nombre Luego se me acordará Bro ¿Y la tóxica sabe Que hace el directo Hasta Y la No No Claro que si sabe Claro que si sabe No No es tóxica Es muy amable Conmigo Me apoya Es muy linda Confirmo Yo estoy Completamente Nombrada A mi no No me pueden cambiar Bueno yo no lo voy a poder cambiar En la vida Para mi ella es especial No Estoy enamorada ¿Por qué se hace? Claro claro Es la primera chica De quien me enamoro Realmente O sea Yo nunca me había enamorado De esta forma Siempre con la cabeza Eh Lo peor Es No Qué bueno Qué bueno otra vez Qué bueno Pica 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 Ay dios mío 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 Que me da un patatús Que me da un patatús Casi me muero otra vez Yo Bro Yo tenía Un perro Pero Una señora Le dio veneno F Por mi perrito Ay Pobrecito Ay no Manita No No más arriba No le dices Liza Que sea Ahora estoy con mis dos perros Pero No la quiere No la quiere A la hembra No la quiere Eh Si no estoy Sencera Yo tengo Yo tenía una perrita Y ahorita tengo Tres perros Tres perros Mechitos Y la perrita Era La más Como decir La más cariñosa Con Con toda la familia Pero era Una salvaje Que Si alguien Se acercaba A mi mamá La perrita Atacaba A la que se acercaba A mi mamá Atacaba O sea Con son de pegarle Eh Wey También me pasó eso No No cuento en esas cosas Hay que cambiar el tema Hay que hablar de Pollitos De la ambrosia De la ambrosia Eh Te cuento pues María Tú no sabes la historia De mi ambrosia Yo cuando era Pequeño Eh A mi casa Siempre me venían Visitar una Una Cierta cantidad De personas Y entre esas personas Era mi tío Ambrosia Que Con él Jugábamos A A Al trompo No sé si Sabes que es un trompo Si Esa cosita Que es como Un Triángulo Hasta Bueno Eh Si Ah Esa cosa Que rosa Desde que comienza La historia Hasta que termine Eh Si fue Y Entonces Mi tío Era muy Ya Un señor De avanzada edad Era mi tío Abuelo Y a la cosa Que Yo recuerdo Que desde niñito Cuando yo estaba triste El mes Sentaba en sus piernas Y me decía Hijito No No tienes por qué Estar triste Ay Me decía Muchas cosas Entonces Y Pues Le llegó Su día Y Pues Cuando se fue Yo Ya no había Quien me visite Él era con el que jugaba Ya que mis padres Siempre Tenían que trabajar Y todo eso Y yo estaba O con mi tío O Con mi tía Pero Pero o sea Yo no me quejo De mis padres Yo estoy muy orgulloso De ellos Estoy orgulloso De ser su hijo En mi casa En mi casa Bonita Hace una luz ¿Qué parece? ¿Sabes para qué sirvo el trigo? Te dice eso Lo siento chicos Que estoy cortando Es que me están llegando Mensajes importantes Para Whatsapp ¿Qué dice? ¿Están las tres vienes? Perdón De Ambrosia No, no, no ¿Cómo querés? Oye Gulce En serio Muchas gracias Luis Bienvenido La familia Brother Ricardo Muchas gracias Muchas gracias Por tu like Y Luis Muchas gracias A ti por tu like Y cosas en serio Muchas gracias A todos ustedes ¿Sabes? En el descripción Ya lo sabes Las notificaciones Se las compartió ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué es lo peor Que hace? Poco Regala Por poco Regala Hijo de Mi perrita Y mi mamá Lo regala Cuando yo no estaba Ah bueno Brother ¿Qué te puedo decir? Mira Yo A mí A mí Mis vecinos Me conocen Por ser muy amable Con todos Los animalitos Que están en la calle A mí Las personas Vienen Y ponen Gatitos Perritos Al frente de mi casa Lo que yo Lo que yo hago Es Recogerlos Hasta que Se pongan Bien bonitos Y voy a Un mercado El mercado Más cercano Y empiezo A regalarlos En la anterior En la anterior Hace No sé Hace dos meses Cuando empezó Todo esto Me tiraron No Cuando empezó Todo esto Me tiraron Una camada De gatitos Junto a la mamá Y yo Actualmente Estoy con la mamá Pero los gatitos Los 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 crié Hasta que se ponieron Bien bonitos Y hace dos meses Los regalé Yo soy de esas personas Que o sea Que no 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 tengo corazón Para Para dejar A los animalitos Ahí afuera No sé No me da No me da ese valor Uy Tengo 16 de experiencia No tengo Voy a dejar acá Mis diamantes Que me acabo Mira Y regresamos Solo con 7 menas De diamantes ¿Qué tiro con esto? ¿En serio? Sí A mí me conoce Todo mi barrio A mí me conoce Todo mi barrio Mira 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 Manita Esta es La casa del mago Esta es la casa del mago Les presento Miren Aquí El hechicero Hechiza todos sus Libros Y todo esto Va a estar lleno De librerías Llenito Llenito De librerías Por doquier Por doquier F por la historia De Isaac ¿Cómo? F por la historia De Isaac Yo también quería arreglarlo Porque se parecía A un perrito Que tenía hace unos años Sabes que Un día Lo dejamos en la casa Y nos fuimos Y nos guiamos Y cuando vino Lo encontré Ay No bro No digas Esas cosas Que ¿Qué te puedo decir Lo de él A mí me han pasado Muchas cosas similares Con mis mascotas Pero no quiero recordarla No No será así ¿Por qué? No Ya miren chicos Estamos ahorita En un momento feliz Porque El hijo Te tiene nueve vistas Sí Yo quince Y son Y son Tres de mi Muy bien chicos Y aquí me tiene María, María Mira Mira que Qué buena amiga Qué chévere Que soy yo Que te acompaña Claro, claro Oye María Ah, pero espera Mira, mira Mira, mira Mira esto Mira esto Mira esto A ver Chuta, si Si pudiera ver Eh, viene directo Viene directo Sí, dice El Ay, no leo El Xero Espérate Ah, te pregunto Panda ¿Qué consejos tienes? Eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cuántos años tienes? Te pregunto el panda ¿El panda? ¿El panda? No lo veo Panda mayor Ay, lo siento gente Es Gabriel José Lo siento gente Por no leer Sus comentarios Como que se Oye, es la primera vez Que los comentarios Se pasan tan rápido Que no los estoy leyendo Bueno, japión Eh Yo Actualmente cuento Cuento con mis 20 añitos Legalmente Yo tengo 20 años Pero Todos me dicen Que parezco un niño Porque soy Demasián molestoso Eh En En YouTube Me pueden encontrar Como N Espacio Y J Todo Eso Eso lo pueden encontrar En 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 mi Instagram En mi Instagram Por ahí paso Todos esos contactos Que ¿Para qué no lo puedo pasar? A ver Eso Muchas gracias Por tu Ya mira Mira María Lee esto A la piedra de letra El Hechicero Y Y sus Poderes Son Grandes Poderes Lo diría más fuerte Pero No puedo Bueno chicos Muchas Chancletas Aquí Con mi lindo Ambrosio Y con mi linda Ovejita Yep Yep Es hora de Mimir Aquí sí Muy bien Una vez más chicos Muchas gracias A todos A todos Ustedes Viste Porque no me conoces a todo un lugar Oye este A ver cuéntame Cuéntame De la Isaac Modo happy ¿De la Isaac que dónde Que dónde está viviendo? ¿Al Isaac? ¿Que dónde estás viviendo ahorita? Sí, está viviendo a la de Loja La La María es de De Loja Ojito con eso Oye Mis años Muchas gracias Por eso me gusta Oye en serio Muchas gracias a todos chicos Por su me gusta Eh Chicos como les comentaba Si pasan a la descripción del canal Hay una Hay una dirección Hacia mi Instagram Donde subo Clips divertidos De Los momentos Minecraftianos Que tenemos con nuestros amigos Si desean Pueden pasar por ahí Porque soy muy Travieso Oye Oye A mí me conocieron por lo mismo Que a mí me conocieron por lo mismo Sabían que En En Año nuevo Yo Yo Metí De casualidad El dedo en el pavo Yo metí de casualidad El dedo en el pavo Y justo yo me había Y justo yo me había Sacado un moquito Pero Pero eso era cuando Era niño Eso era cuando era niño No me haga bullying No me haga bullying Está en la descripción del canal Pero te lo paso por aquí A ver Chicos Para los que estén interesados Que aquí tengo clips Así me encuentran Así me encuentran En Instagram Bueno chicos En serio Muchas gracias a ti Muchas gracias a todos Oye María Te está haciendo mi promoción María Muchas gracias a ti No olvides De seguir al canal de Marijo Que está en Facebook Chicos Muchas gracias Por estar aquí Presente Y el ambrosio Yo no lo vi Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo dices Marijo? El ambrosio El ambrosio ¿Qué tiene el ambrosio? Que la historia del ambrosio Aún no termina Este es el ambrosio Que el fake ambrosio Está por ahí Encerrado en el corral Pero este es el ambrosio original Mi canal Todo el directo es Will se ve Muchas gracias Compra el directo Ven chicos Siéndole sincero A cada uno De todos ustedes Les pido Bueno Les agradezco De todo corazón Por estar aquí Presente conmigo O sea que a veces Mis cosas Digo cosas incoherentes Y que En este momento No estoy hablando muy fuerte Y quizás Les haga un poco aburrido Pero Si me vieran Cuando estoy en la mañana Parezco loco Que cada rato Estoy que grito y grito Que mis amigos No me soportan Muchas gracias Muchas gracias Bueno amiguitos Ahora sí Leen los comentarios Ahora sí Ahora sí Dani Muchas gracias a ti Muchas gracias Misael Muchas gracias Enzo Muchas gracias A todo gente Muchas gracias Manito Muchas gracias El hechicero Y marijo Con sus poderes Sus grandes poderes Bueno Cuídense Hasta mañana Hasta un próximo Prueba Y ya Lo bueno Que ya estudié Para la prueba Por eso Estuve jugando Un ratito Misael Dices A una prueba Para nosotros Según De tu canal Oye En serio Es que no me desmoderadora Muchas gracias A todos Eso Eso no sé Cómo hacer Ay Jalo también Quería hacer Porque yo no sé Cómo poner eso Luego me ayuda Luego me ayuda Ahora bueno Es bueno Aquí serás Para apoyarte Y serpando No Chicos En serio Muchas gracias En serio Muchas 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 gracias Muchas gracias Y miren chicos El día siguiente Si llegan a ver Los videos De De Del Instagram Me dan una Retroalimentación Qué tal les pareció Si les pareció Divertido En qué podría mejorar Si les Si les agradó La historia De mi querido Pollo Ambrosio Se les agradece Un montón Bueno chicos Ahora sí Muchas gracias Cuídense Pero te lo apruebo Vanity De like